Bebana, la evolución de la radio Bebana Hola, ¿qué tal es? Pago Bebana Radio Bebana Bebana Radio Héctor Rotch Héctor Rotch Vamos loco, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale mañana Dale, 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 dale. Dale. Dale que empezamos, dale que empezamos, dale que empezamos, dale que empezamos. ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno. La otra noche es paranormal, esta noche no se duerme ¿Y qué pasó, amigacho? Que no pasan más mis audios Ahí lo pasé, loco Ahí lo pasé, amiguito Bienvenidos a todos, 9 de la noche, 5 minutos ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo lo llevan? Bienvenidos a todos a la República Argentina Bienvenidos todos ya a los últimos programas del año Sí, llegamos a fin de año Último día de noviembre, señoras y señores Lunes 30 de noviembre del 2020 Últimos tres programas del año En vivo de trasnoche paranormal Últimos tres rituales Obviamente, tengo que decir lo que digo todos los años Durante todo diciembre Vamos a poner al aire las mejores historias centrales Va a haber compilados de programas Obviamente no te vamos a dejar en banda Pero sí vamos a descansar Vamos a descansar nosotros Nos vamos a reorganizar Para a partir de enero Volver completamente en vivo Con la súper trasnoche paranormal Más que nunca Tenés que ayudarnos Más que nunca Tenés que suscribirte a Evana Radio Para que primero podamos volver Y después para que podamos seguir creciendo Obviamente, en Evana Radio Nuestra propia casa La casa de trasnoche paranormal La casa del ritual que vos elegís ¿Cómo te podés suscribir a Evana Radio? Siendo miembro de este club Muy fácil, entrando a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Ya podés ir a suscribirte a las 9 de la noche 6 minutos Suscribite a Evana Radio Para que sigamos al aire en vivo Si no, nos mandás un mensajito por Whatsapp Que diga Héctor Yo quiero suscribirme a Bebana Al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Ahí estamos en vivo 11-27-84-107-3 Dale que te espero 11-27-84-107-3 Estamos completamente en vivo 11-27-84-107-3 Te lo digo de nuevo 11-27-84-107-3 Dale, dale, dale Necesitamos que te suscribas Si no, me mandás un mensaje privado Por cualquiera de mis redes sociales En Twitter, en arroba Héctor Locutor En Instagram, en arroba Héctor Locutor, ok Twitter, Héctor Locutor Instagram, arroba Héctor Locutor, ok Ahí estoy completamente en vivo Estamos en vivo en Bebana Radio www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Ahí estamos completamente en vivo Nos escuchás en la web Si no, descargate la aplicación de Bebana Radio Totalmente gratis Búscanos en App Store Bebana Radio En Android En Google Play Búscanos como Bebana Radio Con velarga las dos veces Somos la radio del gatito El gatito de la buena suerte Descargate la aplicación de Bebana Radio Y nos podés escuchar Completamente en vivo Desde cualquier lugar del mundo Busca, busca la aplicación de Bebana Radio Búscanos en App Store Búscanos en Google Play Bebana Radio Bebana Radio Instálate la app en tu teléfono celular De lunes a viernes A las 9 de la noche Transnoche Paranormal en vivo Tu celu es la radio Che, en Twitter hoy usamos Numeral Arcade Paranormal Porque ya En unos minutos nada más Vamos a sortear el arcade De Zona Arcade Multijuegos Estamos en tiempo de descuento Ya sorteamos el arcade De Zona Arcade Multijuegos Ya lo sorteamos Por eso hoy en Twitter Usamos numeral Arcade Paranormal Si estás ahí Ya podés reportarte Hola Héctor Te estamos escuchando Quiero saber dónde estás Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Dale mecha Mandale mecha Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Hola Héctor Te estamos escuchando Desde dónde Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Estoy en vivo también en Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Saludos a los amigos de Facebook Que están siguiendo el Facebook Live www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Este beso es para ustedes Pueden darle like a la fanpage por favor Pueden compartir en sus muros de Facebook Este vivo que estamos haciendo Pueden etiquetar acá abajo A sus amigos o amigas Para que todo el mundo se entere Que volvió Trasnoche Paranormal No sean garcas Estamos en Facebook Y estoy en Twitter también Y estoy en Instagram En arrobahectorlocutorok En arrobahectorlocutorok ¿Cómo andan güechos? ¿Todo bien? Se pueden reportar también en vivo Podemos hablar en vivo por Instagram Arrobahectorlocutorok Pueden saludarme Y podemos hablar por Instagram Por favor ¿Me pueden contar una historia paranormal? ¿Quién se anima a contarme Su historia paranormal por Instagram? En arrobahectorlocutorok Arrobahectorlocutorok Alicia Bienvenida Hola Gabriel querido Estoy en Instagram Arrobahectorlocutorok Hola Nat Pituca Hola a todos en Instagram Hola Alicia Leal Estamos completamente en vivo Telma Ruiz Bienvenida amiga Brian Cristian Hola Héctor Saludos forever Melache Hola Caterina Morales ¿Cómo estás? Hola Diego Fuentes Dale Héctor Dale Hola Caterina Hola señor H Hola ¿Cómo andan? Hablamos en vivo en Instagram Arrobahectorlocutorok Hola desde Paraguay Estamos completamente en vivo Sammy Ears Bienvenida Hola Héctor Acá en Villa Mercedes Dice Dani Rojas Dale que empieza Hola a todos Bienvenidos a la República Argentina Renzo Alfaro ¿Cómo estás? Últimos tres programas del año Y vacaciones Y vacaciones Charbelita Bienvenida a la Argentina ¿Cómo estás vos? Dale que estamos a minutos Nada más de llegar a diciembre Hola Luana Jaime Hola ¿Hablamos en vivo? ¿Quién se anima a hablar en vivo conmigo en Instagram? Arrobahectorlocutorok Para que los lea un poquito en Twitter Y vamos a hacer el sorteo del Arcade A ver que dice Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Hola Sammy Hola hermoso Me dice ¿Hablamos en vivo? Hola Erika Yanina ¿Hablamos en vivo? Parque Patricio es presente con Emilce Tan lindo con esa camisa Dice Hola a todos Cande querida Hola bajo y coros Constanza García Bienvenida a la Argentina Hola Renzo ¿Cómo la llevan chicos? Hola May Pepimois Este beso es para vos May Una amiga tuya Se anotó en el curso de locución Se me fue el nombre Marilina ¿Puede ser? Mandale un beso Me cayó super Estamos completamente en vivo 9 de la noche 11 minutos Para un poquito Que voy a ir un toquecito Antes del sorteo Voy un poco a Twitter Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Dame un segundo Estoy escribiendo algo Ahí estoy Estoy en Whatsapp Estoy a pleno loco Porque vamos a hacer el sorteo Y lo voy a transmitir Por el Instagram de Bebana No voy a cortar mi video de Instagram En arrobaHectorLocutorOK Pero por el Instagram de Bebana Voy a transmitir Ah puedo hacer por los dos Que boludo Voy a hacer una Me voy a poner en comunicación Voy a hacer un live Con los dos Instagram Con el de Bebana Mirá como no se me había ocurrido antes Y lo voy a transmitir por el mío Ahí estamos Estoy en vivo 9 de la noche 12 minutos 9 y 12 Hola Héctor Locutor Saludos a mi hijo Benjamín Este beso es para vos Garrido también por ahí Un beso grande Alejandro Lovioqui Que cumplió años Y vi las fotos Hicieron un super cumpleaños Que los cumples felices Que los cumples felices Que los cumpla Alejandro Lovioqui Que los cumples felices Hicieron un super cumpleaños Y a mí no me invitaron Hijo de puta Bueno no importa 9 de la noche 12 minutos 9 y 12 Estamos completamente en vivo Lunes 30 de noviembre Ya sorteo el arcade De Zona Arcade Multijuegos Gabriel Tortonese Y este like es para vos Si es mi hermana Dice aunque no lo creas Le dije que tenés que hacer El curso con No en serio No sabía Un beso May Un beso Una genia Bueno en vos también Me cae super Las dos me cayeron super Bueno un beso para Alejandro También para Kyle Mari Voy a Twitter Ina Willflower Bienvenida Numeral Arcade y Paranormal Estamos en Twitter Dale que son los últimos Tres programas del año Julieta querida como siempre Haciendo el aguante El ritual radiofónico Se suman en vivo por ahí Por Numeral Arcade y Paranormal Gustavo Villalba Verazategui presente Últimas noches en vivo del año Dale que se viene diciembre Y descansamos Volvemos en enero Numeral Arcade y Paranormal Hola Sandra Hola Banda Bebanera Hola Héctor Reportándome desde Pensilvania Con amor Dice Numeral Arcade y Paranormal Numeral Arcade y Paranormal Estamos completamente en vivo Súper en vivo Por todos lados Dale que sorteo el Arcade Fernando Ramírez Hola Héctor Dando el presente Haciendo el aguante Toda la noche Numeral Arcade y Paranormal Ahora empieza el miedo con Héctor Dice Francisco 9 de la noche 13 minutos Emilce No estás más en Instagram Si estoy transmitiendo en vivo Numeral Arcade y Paranormal Hola Juanma Del ACD Hola Héctor Eduardo Aquí dice Desde Zona Sur Reportándome Hola Mike López Buenas a todos Comienza la semana paranormal ¿Cómo andan todos los bebaneros y bebaneras? Acá presente desde Moreno Como siempre haciendo el aguante Numeral Arcade y Paranormal Numeral Arcade y Paranormal Voy a retuitear Los Nico Mastra Buenas y escalofriantes noches Dame el maldito Arcade Espero ganar éxitos Para todos los que participamos Numeral Arcade y Paranormal Eliana La Brujita Ya sorteo el Arcade De Zona Arcade Multijuegos Lo voy a transmitir por Instagram En ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Selena Chaplin Beso para vos querida Mi cumple fue ayer Dice Busto Este beso es para vos Yacala23 Hola Mari Torres Estamos completamente en vivo Los que quieran transmitir conmigo En Instagram Y contarme Una historia paranormal Para ya abrir el ritual Me escriben en ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK Me mandan ahí Para una solicitud De unirse en vivo En mi vivo de Instagram En ArrobaHectorLocutorOK Voy a sortear el Arcade Sergio Gago presente En Belgrano también Se hace el aguante Numeral Arcade Paranormal Estoy en Twitter Numeral Arcade Paranormal Cuando el sábado hot Dice Caterina Morales Bueno Calmate querida Emil Cernamires también Brian Sánchez Hola Sandra Hola Gabriel Kenobi Héctor reportándome Desde Mendoza Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Completamente en vivo Completamente en vivo Estamos completamente en vivo Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Señoras y señores Voy a sortear el Arcade Como quien no quiere la cosa Dame un segundo Ya tenemos cargados A todos En la página web Desde donde vamos a hacer El sorteo Voy a abrir otro vivo En este mismo instante Señoras y señores Esto es en vivo Muy bien Muy bien Ahí estamos Nos vamos a unir en vivo Para transmitir el sorteo del arcade De Sona Arcade Multijuegos Señoras y señores Señoras y señores Se viene el sorteo del arcade Se viene el sorteo del arcade De Sona Arcade Multijuegos Esto es en vivo Ahí estoy Ahí estoy con los dos Estoy con los dos en Instagram Dame un segundo Voy a mostrarles El sorteo completamente en vivo Señoras y señores Ya están todos Los que participaron Del sorteo del arcade Incluso los que sacaron Incluso los que sacaron varios números Ya están todos En la página de sorteados Desde la web Por la cual vamos a hacer El sorteo De Sona Arcade Multijuegos Del arcade De Sona Arcade Multijuegos Lo estoy transmitiendo en duplex Para que lo vean en mi Instagram En arroba Héctor Locutor OK En arroba Héctor Locutor OK Señoras y señores Espero que puedan ganar No van a poder ganar todos Obvio Va a haber un ganador Vamos a hacer el sorteo ahora en vivo 9 de la noche 16 minutos 9 de la noche 16 minutos Señoras y señores Se viene el sorteo del arcade Se viene ¿Por qué se escucha? No debería escucharse Pará, pará, pará Esto es en vivo Déjame ver, pará A ver, a ver Miren, ahí les muestro El backstage Ahí está, miren, miren Ven Pará, van a van Ahí tenés la máquina del aire Esto es en vivo, eh La consola Les estoy mostrando Que van a radio Por adentro Pará, pará, pará A ver ¿Cómo es esto? Pará, pará, pará Ahí va, ahí va Dame un segundo Ahí estoy yo, ves Mirá, ves Esto es en vivo Pará, pará, pará La camarita que me toma En el Facebook Live Les estoy mostrando El backstage De la trasnoche paranormal La máquina Que está poniendo al aire El programa Desde esa máquina Estamos saliendo al aire En tres streaming distintos Para todo el país En todo el interior Que nos está retransmitiendo En vivo 40 emisoras de radio Que nos ponen al aire Señoras y señores En todo el país Estamos transmitiendo en vivo Para Bebana Radio www.bebanaradio.com Estamos en la app De Bebana Radio Totalmente gratis Descargate la aplicación De Bebana Radio Señoras y señores Señoras y señores La cortina De la noche night Estamos en vivo Suerte para todos Que Dios los ayude Señoras y señores Se viene el sorteo De la máquina arcade De zona arcade Multijuegos Voy a hacer el sorteo Ahora en vivo Señoras y señores Tengo redoblante Si Se viene el sorteo Del arcade Cuando yo apriete Este botón Sortear Cuando yo clique Sortear Va a aparecer El número Del ganador O ganadora Del arcade De zona arcade Multijuegos A cruzar los huevos A cruzar los dedos Señoras y señores Se viene el sorteo Del arcade De zona arcade Multijuegos 9 de la noche 18 minutos Un arcade Gentileza de Gabriel Tortonese De zona arcade Multijuegos Que cuesta como 80 lucas Así como lo escuchan ¿Están listos? ¿Están listas? Suerte para todos Señoras y señores Se viene el sorteo Del arcade Voy a apretar El botón Sortear Redoblante Por favor Señor director Aprieto 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 En vivo Sortear Ya apreté Ya salió el ganador Todavía no lo muestro Ya salió el ganador Ya salió el ganador Pará, pará, pará Ya salió el ganador No lo muestro todavía Ya hay resultado Del sorteo Ya hay resultado Del sorteo De zona arcade Multijuegos Señoras y señores El ganador Del arcade De zona arcade Multijuegos El ganador O ganadora Del arcade De zona Arcade Multijuegos Vamos a ver Quien es el ganador O ganadora Quien se lleva El arcade A su casa Señoras y señores El ganador O ganadora Es Están preparados Para que les diga Ganador O ganadora Es Señoras y señores El ganador O ganadora Es Seba Seba Mercau Ilustrador Arroba Gmail Punto com Señoras y señores Un aplauso Para el ganador Del arcade Seba Mercau Ilustrador Arroba Gmail Punto com Repito Seba Mercau Ilustrador Arroba Gmail Punto com Es el ganador Del arcade De zona Arcade Multijuegos Seba Mercau Ilustrador Arroba Gmail Punto com Ganador Del arcade De zona Arcade Multijuegos Seba Mercau Ilustrador Arroba Gmail Punto com Señoras y señores El ganador Del super arcade De zona Arcade Multijuegos Gracias totales A todos Por participar Y este aplauso Es para vos Seba Mercau Ilustrador Voy a tomar una foto Y la voy a subir En vivo Dame un segundo Para que todo el mundo Sepa Quien fue el ganador Del arcade Ganador Seba Mercau Ilustrador Seba Mercau Ilustrador El ganador Del arcade De zona Arcade Multijuegos Lo voy a publicar En este mismo instante Dame un segundo Lo voy a publicar En mi feed Para que todo el mundo Vea Quien es El ganador Del arcade Bien Acabamos Acabamos Lo voy a subir Como historia Mejor Voy a mi instagram En arroba Victorlocutor Ok Arroba Victorlocutor Ok Ya estoy subiendo Quien es el ganador Del arcade Esto es en vivo El ganador Damos un segundo Ganador del arcade Señoras y señores Seba Mercau Ilustrador Seba Mercau Ilustrador Ahí está Seba Mercau Ilustrador Te llevaste El arcade El ganador Del arcade El ganador El ganador De zona El ganador Arcade Es Seba Seba Mercau Ilustrador Arroba Gmail Punto com Lo estoy subiendo Al instagram De Bebana Y ahora lo voy a compartir Desde el mío El ganador Del arcade Seba Arcade No Seba Era retrucho Seba Mercau Ilustrador Seba Mercau Ilustrador El ganador Del super arcade De zona arcade Multijuegos Lo acabo de subir A ver si lo subo A twitter También Damos un segundo Lo voy a subir A twitter Ganador Ganador Ahí voy Ganador Del Arcade Arcade Paranormal Es Él Bien Lo acabo de subir También a twitter En arroba Héctor Locutor Arroba Héctor Locutor Este aplauso Para todos Ustedes Por participar Muchas gracias Le voy a mandar Un mail Espero que se reporte No tengo más datos Que solo el mail Así que le vamos a mandar Un mail Y avisarle que ganó Ganaste el arcade Pasame tus datos Nombre Apellido Y teléfono Y teléfono Y teléfono Nombre Me conteste el mail Con mucho honor Y alegría Lo llamo por teléfono Señoras y señores Estamos completamente en vivo A ver si está en instagram Que escriba Que me escriba No lo veo por ahora Estamos en vivo 9 de la noche 24 minutos Pedime hablar en vivo Del libro de trasnoche Del libro de trasnoche paranormal www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Estamos completamente en vivo Últimos ejemplares del libro www.libroparanormal.com.ar Dale Compralo ahora Entra a la web Si no te metes en mi twitter En arrobahectorlocutor El tweet fijado Tenés ahí en el tweet fijado El link para comprar el libro ahora www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Es ideal Con 20 historias centrales En primera persona El prólogo de Antonio Lacer Las ilustraciones de Tinta Hachi Quedó buenísimo A los pibes les va a encantar Te vuelve loco este libro Mirá lo que es Mirá lo que son las ilustraciones De Tinta Hachi Una locura Tiene además un código QR Cada historia Para que la escuches con mi voz www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Y me tenés a mi en tu casa Tenés un pedacito de trasnoche paranormal En tu casa Es el momento www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Te estoy esperando www.libroparanormal.com.ar 20 historias centrales 20 historias centrales en primera persona Dale que se agota www.libroparanormal.com.ar Ahí tenés con el prólogo de Antonio Laceras www.libroparanormal.com.ar Te estamos esperando a vos www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Señoras y señores Ya contestó Contestó Sebastián Ganaste el arcade Sebastián Mercau Perfecto Soy de Santa Fe Lo voy a llamar por teléfono Pará que lo voy a llamar por teléfono Esto es en vivo Que rápido Que bueno que estaba escuchando Lo llamo por teléfono Es de Santa Fe Estoy como Susana Jiménez 3-8-8 Lo llamo en vivo Lo estoy llamando en vivo A Sebastián Mercau El ganador del arcade Pará Si estabas en Instagram Te podés sumar a Instagram A ver si está Si Sebastián Seba Mercau Acá te veo Ilustrador A ver si te sumás a Instagram Seba querido Y hablamos por Instagram Dale a vos Copate Dame Llámenlo Lo estoy llamando Son Arcade Hay que mandarlo a Santa Fe Vamos a averiguar cuánto sale El envío querido Estás por ahí Seba querido ¿Cómo andás? Hola No sé si atenderte Por Whatsapp O por Instagram Bueno lo hacemos por Instagram ¿Cómo te va Seba? Felicitaciones Te ganaste el arcade Guacho No puedo parar de temblar Héctor Qué buena onda ¿Cuándo habías comprado? ¿Cuándo compraste la rifa de Vanera? Y hará un mes Y me hice socio por los cinco meses Con la promo de los cinco meses Y al toque compré la rifa Excelente No puedo creer Escuchame ¿Hace cuánto nos escuchabas? Y los escuché una vez En la pop Y después le perdí el rastro Y me enteré que tenía su propia radio Por una humorista Que se llama Noelia Custodio Que los escucha siempre Una genia Noelia Y escuchándola a ella Y escuchándola a ella Los busqué Los encontré Y hará así Ya que los escucho Casi un año Por Bebana Escuchame Qué bueno que está Está mirando Son Arcade Que es Gabriel Tortonese Que tiene el arcade en su poder Gaby, quedate conectado Que ahora cuando corte con Seba Hablo con vos Hacemos un vivo con vos Con Son Arcade Para ver cómo hacemos Para enviártelo Porque en qué lugar de Santa Fe estás Dale Y Santa Fe Capital Vivo en una ciudad Más chica que está al lado Pero mi dirección legal Está en Santa Fe Capital Así que Bueno, cuántos kilómetros son Hay que averiguar Cómo te lo mandamos Porque va a tener que Ojo, ojo Puede ser Son como Puede ser Un flete Pero puede ser Vos no venís Ni a Palo Venís para Capital ¿No? No es tan lejos tampoco No, no es lejos Pero no No voy para allá Digamos Usualmente Pero se puede ver El tema del envío Lo vemos Yo hace poco Mandé Algo similar Pesado Parecido A Rosario Y no hubo problema Hay transportes Que viajan De Capital acá Y no cobran tanto Bien Son Arcade Me dice que Entra en un auto Porque es un arcade mini Digamos Es la mente Sí, lo vi Lo vi Viste que se puede apoyar Arriba una mesa Exacto Exacto Sí, sí, sí De alguna manera Le vamos a buscar la vuelta Oime Te quiero poner en contacto Con Gabriel Tortones Así que lo que te voy a proponer Es que ahora Me mandes un WhatsApp Al 11 27 84 107 3 Al WhatsApp de Bebana Diciéndome que sos vos Y yo ya igual Tengo tu teléfono Así que mandamelo Desde tu número Así ya podemos Estar en contacto por ahí Dale, dale Héctor ¿Te parece? No lo puedo creer Bueno, loco Disfrutalo Cuando te llegas un video Y subilo Y etiquetanos Sí, de una De una que sí Mil gracias Los re felicito Por la radio Y nada Me hacen mucha compañía Porque yo me la paso dibujando Y los escucho hasta tarde Escucho la previa Y así Qué buena onda Qué buena onda Bueno, Sebas Te aplaudimos Y felicitaciones Bueno, muchas gracias Gracias Chau, loco Chau, chau Manda el WhatsApp Estamos en vivo Seba, el ganador Del arcade De Zona Arcade Multijuegos Le escribe al mail Zona Arcade Perfecto A ver si estás por ahí No puedo transmitir con vos Gaby, querido Se ponen igual en contacto Yo te voy a mandar El teléfono Para que A ver, ya te lo estoy reenviando Para que te lo voy a mandar ¿Cuál es tu mail, querido Gabriel Tortones? Escribimelo por ahí Así ya te reenvío Los datos de Sebastián Esto es en vivo Ah, te lo paso ya mismo Pará, pará, pará Te paso por WhatsApp Gaby, querido Los datos De Sebastián Gabriel Tortones Perfecto Por WhatsApp Ya te pasé los datos Gaby, querido Todos conectados Numeral Arcade Paranormal Se fue el arcade Numeral Arcade Paranormal Estamos completamente en vivo Señoras y señores Numeral Arcade Paranormal ¿Qué dicen por ahí? 9 de la noche, 31 minutos Dale que empieza el programa Agus Pirra Numeral Arcade Paranormal Alejandro Corrado Se suma también Gustavo Villalba Sandra Numeral Arcade Paranormal Hola Anto Gal Frascoli Hola a todos Conectados en Twitter Numeral Arcade Paranormal Hola Ana Verfan Se suman en vivo Por todos lados Hola Numeral Arcade Paranormal Arcade Paranormal EvFanMy89 Numeral Arcade Paranormal Todos conectados Todos en vivo Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal ¿Qué dicen por ahí? 9 de la noche, 32 minutos A ver si están en Instagram Estamos completamente en vivo A ver Gabriela si te animás Gabriela en vivo por Instagram En arroba Héctor Locutor OK Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Dale que estamos en vivo Qué emoción Estoy con mi hija Viéndote Dice Escuchando Dice Claudio Franco Gabriela ¿Estás por ahí? No veo Veo una pared O un techo No sé qué veo por ahí Un techo Ahí estás ¿Qué haces Gabriela? No me di cuenta Perdón ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien ¿Y vos cómo estás? Bien Por suerte Oíme ¿Tenés vos una historia paranormal Para contarnos ahora? Sí, sí Te cuento Te cuento una Una que no Era chiquita Que me quedó muy grabada Te escuchamos Sí Bueno Tenía unos aproximadamente 10 años más o menos Y llevo a ir a la escuela Con mi hermanita Mi hermanita más chica Y teníamos que cruzar Dos descampados Para ir hasta la escuela Y en uno de los descampados Como en el medio del campo Se veía una mujer Flotando se veía Con un vestido todo rojo Con muchos volados Un sombrero negro Con una pluma muy grande Y unas flores muy grandes Y la llamaba mi hermana Y en eso mi hermana Como que Se agarra como un No sé Un trance Digo yo Como una desesperación De querer irse con esa señora Y decía Quiero jugar con la señora Quiero jugar con la señora Y se me soltó de la mano Y se fue En el campo adentro Y yo salí corriendo Atrás de ella Porque sabía que era algo raro Porque estaba como flotando En el medio del campo Esa pirueta que se veía Y bueno Cuando Se acerca digamos Muy cerquita De esa mujer Como que La toma La toma Y a mi hermana Alcanza a agarrar La espalda Y la otra mujer Es como un espectro Porque en ese momento Se transforma Y se pone todo gris Se pone todo gris Como si se hubiera parado Todo No sé Fue muy raro Yo me acuerdo Que estaba todo gris Y salió con unas garras De la mujer Y que si la quería llevar Decía Ella se va conmigo Ella se va conmigo Ella agarrando a mi hermana fuerte Diciendo No No se va a ir con nadie No te la vas a llevar No te la vas a llevar Y mi hermana Diciendo Quiero jugar con la señora Quiero jugar con la señora Como que no veía Lo que era Y yo la agarraba muy fuerte Y en ese momento Bueno Se vio Como manos Con garras Todo gris Y bueno Mi hermana Como que reacciona Y le dice Gaby Ayúdame No me quiero ir Con la señora mala Señora mala Señora mala Y yo entonces Me recordé Que por ahí Cuando mi mamá Nos contaba Que veíamos Cosas raras Como las llamábamos Nosotras Le indicamos Que no eran de este mundo Que se fueran Y que nos encomendaramos A Dios En todo momento Entonces Yo la agarré Muy fuerte A mi hermana Y en ese momento La agarré tan fuerte Le decía A esta cosa Que nunca supe Que fue Le digo Vos no sois de este mundo No sois de este mundo Andate No nos podés hacer daño Dios nos protege Dios nos cuida Dios nos cuida Y nos va a cuidar Y la agarré muy fuerte A mi hermana Y cerramos los ojos Y en un No sé Habrá sido un segundo Pero para mí Y mi hermana Fue como eterno Al rato Como que se volvió Toda la normalidad Y estaba todo normal Se vio El día de vuelta Y volvimos llorando A la casa de mi mamá Y le contamos a mi mamá Y mi mamá Lo único que nos dijo Hijas Ustedes saben Que yo le he contado Que hay veces Que en este mundo Sucede cosas raras Y esas cosas raras Son de otro mundo Que vienen a dañar Y generalmente Buscan niños Pero ustedes No se preocupen Siempre comiencen a Dios Y no les va a pasar nada Sean fuerte Y fue lo único Que nos dijo mi mamá Y hasta el día de hoy Recuerdo Eso me quedó Muy grabado Y nunca supe Que fue Pero fue muy feo Y muy aterrado Porque Fue como que Raro Porque en un momento Se tornó gris Esa cosa Que se quiso llevar A mi hermana Y como que Nunca supe Que fue en realidad Mira que estuve Investigando Y eso fue Lo que nos pasó Cuando éramos chiquitas Una de las experiencias Que tuve Gracias por contarlo Gaby Te mandamos un beso Gracias Nos vemos Nos vemos Chao Últimos tres programas Del año Estoy en vivo En Instagram En arroba Héctorlocutor Ok Y arroba Héctorlocutor Ok Completamente en vivo A las nueve de la noche Treinta y siete minutos Si vos estás ahí En vivo Reportate Hola Héctor Te estamos escuchando Desde donde Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal CarlaPersico89 Está en Instagram Quien quiera contar una historia Me lo pide en vivo Cristian López Voy con Cristian Fernanda Langone Hola Carla Hola Lolita Estamos en vivo Si quieren mandar su audio Por Whatsapp Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Twitter Numeral Arcade Paranormal Hola Ro Morales Hola Forever Fer Eli Si quieren comprar el libro de trasnoche paranormal www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Son los últimos ejemplares Se agota www.libroparanormal.com.ar Estamos completamente en vivo Con historias reales En primera persona Hola Michael Kruger Saludos desde Comodoro, Rivadavia, Chubut Estamos completamente en vivo A ver quien quiere salir al aire Y ya empezamos El ritual En vivo Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Suban el volumen Abrimos en vivo Un nuevo ritual Voy con vos Fernanda Y abrimos Va a haber una historia central muy fuerte hoy Se titula El pacto Historia central Estreno Esta noche No se duerme Quédense con nosotros Ya entramos en duplex En minutos nada más FM 95 5 Hola Fernanda Estás ahí Hola Héctor ¿Cómo andás? Bien ¿Cómo estás vos? Bien Acá estaba cocinando Y escuchándote Como todas las noches Bueno Quiero escuchar tu historia No Te voy a contar El sueño que tuve En la mamá Que fue muy No sé Para mí Shockeante Porque Después Y no sé Si tuvo que ver Con mi sueño ¿No? Este El martes Soñé A la noche Que con un seretro De un muerto No vi Quien estaba dentro Y nada El otro día Me levanté así Como Toda Congestionada Y le cuento A mi marido Y Después Pasó lo de Diego Y nada También me shockeó Y la verdad Que fue muy Tuviste un sueño Se escucha medio mal Pero tuviste un sueño Donde en el sueño Del martes a la noche Veías un féretro Y mucha gente Y al otro día Te enterás de la muerte De Maradona Sí Así fue Tremendo Tremendo Pero yo no Yo no llegaba a ver Quien estaba en el cajón O sea Yo veía al féretro La gente Y No Y lo de Diego Me shockeó Porque bueno También Fue casi parecido A lo que le pasó A mi hermano Así que Gracias por contarlo Te mandamos un beso Un beso grande Chau chau Te voy a restrañar Ay yo también Un beso Cuídense Estamos en vivo 9 de la noche 41 minutos Empieza el programa Atentos que a las 10 Vuelvo a abrir otro Instagram Live A las 10 en punto Señoras y señores Empieza Hola Mira Hidalgo Este beso es para vos Diosa Empieza el ritual Suban el volumen Saludos a Rosa Saludos a todos Canta Alexis Últimos tres programas del año Y volvemos el año que viene Cántalo conmigo Dale, 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 dale Dale Con Héctor Rossi Yo soy Héctor Rossi Me vestí un acero Que me van a amar Me encanta como cambia el clima ¿Viste? Mucha gente Sí Me está esperando Dale que empezamos Macho El mejor número uno De tu programa ¿Cómo dice? Quiero decirte Héctor Comprá el libro Te quiero mucho Yo también te quiero Alexis Compone en el libro ¿Qué? Yo soy el número uno Se los mando dedicado Quiero decirte Héctor ¿Qué? Lo grande que hay Dale que ya empieza Quiero decirte Héctor Dale, 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 dale Bienvenidos a los últimos tres programas de Tras Noche Paranormal Son las nueve Desde ahora y hasta la media De lunes a viernes De nueve a doce de la noche De nueve a doce de la noche Y la noche La noche La noche Hola Héctor, estamos escuchándote acá Y la noche La noche Con Arroba Héctor La noche Con nuestra compañía de todas las noches Y la noche La noche El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las tres de la mañana El bonus paranormal Por Bebana Radio Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Tras Noche Paranormal Bienvenidos a todos y a todas una vez más A este ritual De cada noche Estamos completamente en vivo 10 de la noche, 2 minutos En la República Argentina Ahora sí Empieza el miedo Hoy usamos en Twitter Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Por eso ya te invito Si querés reportarte en vivo En qué ciudad En qué ciudad En qué pueblo En qué localidad ¿Dónde estás ahora en vivo? Numeral Arcade Paranormal Estamos completamente en vivo En el aire de FM 95.5 Nos podés escuchar en FM Concepto Un abrazo grande a Matías A Mauricio A Daniel El director de la radio Estamos en vivo en FM 95.5 En todo Buenos Aires Nos podés escuchar Hacé la prueba Busca tu radio Tu dial 95.5 Y estamos en vivo Estamos en vivo en www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com En nuestra propia plataforma digital También nos podés escuchar en nuestra app Descargate gratis la aplicación Bebana Radio Con B larga las dos veces Bebana Radio La radio del gatito de la buena suerte Descarga la aplicación y escuchanos en vivo Últimos tres programas del año Si se quieren suscribir a Bebana Radio www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Se viene un programa muy fuerte Hoy vamos a hablar de la verdadera historia De San la muerte Un santo Un demonio ¿Quién era San la muerte? Que hay de cierto en esa leyenda de un monje Que ayudaba a los pobres y a los aborígenes Que lo acusan de brujería Lo encierran en una cárcel completamente hermética y sellada Cuando lo van a ver Encuentran un esqueleto Ven los huesos Pero los huesos se incorporan Y señalan a uno de los Que los había Encerrado Y entonces Todos mueren Que hay de cierto que la imagen de San la muerte Para que funcione tiene que ser bendecida ¿Qué curas bendice en la imagen de San la muerte? ¿Quién usa hoy a San la muerte debajo de la piel? ¿Sabías que la estatua de San la muerte Además de tallarla en madera se puede tallar en hueso humano? ¿Sabías que hay gente que te introduce Debajo de tu piel A San la muerte? Para supuestamente Prevenir tu muerte ¿Es verdad que hubo personas que fueron Acribilladas a balazos Y seguían vivas? ¿Porque eran devotos de San la muerte? De todo eso vamos a hablar en un minuto Nada más con May Martorelli Que está viniendo de Intratables Pero también en vivo hoy El maestro Antonio Laceras Nos va a hablar de las extrañas experiencias paranormales Alrededor de la muerte de Maradona Desde que murió el miércoles pasado hasta hoy Hubo mucha gente que vio a Maradona En las nubes En fotos Hubo gente que soñó con Maradona Y otros que aseguran haber sido visitados Por el espíritu de Diego Armando Maradona Que hay de cierto Que hay de su gestión Lo hablamos en un minuto Con el maestro Antonio Laceras En vivo acá Hoy en Twitter usamos Numeral Arcade Paranormal En este programa hay Historia central Estreno Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real de El pacto En primera persona Les escribo esta historia hoy 28 de noviembre de 2019 Pero no la den a conocer hasta dentro de un año como mínimo Si en esa fecha no envío un correo Significa que no logré mi cometido No voy a darles mi nombre Tampoco decirles en qué década brillé Soy un músico bastante conocido Ya tengo demasiado con la sombra que me persigue Como para que los periodistas amarillistas Me estén detrás Por si se lo preguntaron alguna vez Sí Es verdad eso que a algunos Le vendimos el alma al diablo No es puro humo Es algo que en el rock pasa Desde chiquito amé la música Y tuve facilidad para tocar cualquier instrumento Puede que sea ser fantasía mía Pero recuerdo que desde chico Algo se había fijado en mí A los 7 años Me regalaron una guitarra Recuerdo que vino en una caja grande de correo argentino El código de barras Terminaba con los números 666 Claro que a esa edad Yo no sabía nada del tema Pero los recuerdos Se fueron ilvanando con el paso del tiempo Como los hechos extraños Una sombra en la ventana del salón de música Un viejo de traje sentado en un banco de plaza Con un perro negro al lado Observándome mientras salía del coro de la iglesia Y otras cosas innombrables Cuando terminé el colegio Mandé todo al diablo Y no me anoté ninguna carrera Sabía que tenía talento Y me dediqué a perfeccionarme Todos quedaban impactados Pero faltaba algo Sentía envidia Envidia al ver triunfar a otros Que obviamente no poseían mi talento Me acuerdo de aquella noche En la que estaba en un bar con mi guitarra Haciendo covers El público ni se mosqueó Pero cuando después tocó una banda desafinada Que sonaba para la mierda Enloquecieron Enojado fui a la barra Pensaba salir de ahí Después de tomar un poco de whisky Y tirarme bajo un tren Mientras tomaba Alguien me habló desde atrás Solo un adelanto Solo un adelanto De la historia central estreno Esta noche de lunes A las 10 de la noche 9 minutos 30 de noviembre Estamos en vivo Solo fue un adelanto De nuestra historia central estreno De esta noche En la trasnoche paranormal En vivo usamos numeral Arcade paranormal Numeral arcade paranormal 10 de la noche Y 10 minutos Que te pareció hasta acá La historia Numeral arcade paranormal Señoras y señores Viajamos a Quito A Ecuador Allí está ella Que en Twitter es Arroba Josefa Roballo En Instagram Arroba Dama Oscuridad Y que ya está en vivo Con nosotros En vivo en la radio Y en vivo en Instagram María José Roballo En directo Hola Majo Estás ahí Bien ¿Cómo me escuchás vos? Bien ¿Tenés posibilidad De conectar auriculares? Sí Conectate auriculares Estamos en vivo 10 de la noche 10 minutos Vamos a meternos Y abrimos el programa De una manera diferente Últimos 3 Episodios del año ¿Me escuchás ahí? Sí, sí Yo súper bien ¿Y tú? Ahora te escucho perfecto Bueno, bienvenida Majo ¿Cómo estás? Bien, bien Súper bien Aquí estoy todavía En mi lugar de trabajo Para que vean Porque hoy es fin de mes Cierro de mes Entonces me quedo hasta tarde Y desde aquí Igual con ustedes Siempre acompañándonos Y transmitiendo las historias Bueno Estamos en vivo En Instagram Conectados En Instagram Te siguen como Arroba Dama Oscuridad Arroba Dama Oscuridad Y en Twitter Como Arroba Josefa La pregunta La pregunta es ¿Subiste algo a las redes? Chicos Tengo un video Impresionante Que les va a encantar Es La verdad que a mí me dejó Sin poder dormir Algunas horas Es un video Es un video que está catalogado Pues está Está en desarrollo En realidad hay bastantes videos Y todo empieza Porque el niño de la casa Que tiene En realidad Dos años y medio Y es bastante impresionante Le dice a su mamá Que alguien lo mira Pero el niño tiene miedo O sea Evidentemente El niño tiene miedo No es alguien No es un amiguito imaginario Sino que es alguien Que lo asusta Y de hecho Hay momentos En que lo hace llorar Entonces Se le presenta al niño Le ve El niño pequeño Como les dije Tiene una hermana Un poco más grande Que también ve a veces Pero El punto es que Empiezan a grabar Para tener Como notas De todo esto que pasa Y finalmente Los padres También lo pueden ver Y de hecho El video Más allá De que esté catalogado Como real Uno sí se puede dar cuenta En las reacciones De las personas Que no están fingiendo O sea Cuando uno grita O se asusta Es muy difícil fingir Como ese sentimiento Genuino de miedo Y bueno Por lo menos Me parece que sí Este es un video muy bueno Es muy largo Pero les voy a poner Dos pedacitos Para que más o menos Entiendan De lo que se trata Estamos en vivo A las 10 de la noche 13 minutos en Argentina Y en un rato Subiste ese material A tus redes Pero ahora Te pregunto ¿Cómo llegó a vos La historia De esta noche Y cómo la titularías? Es una historia Que me llamó la atención Porque es una historia De reencarnación También real Esta historia En cambio sucedió En Estados Unidos Y no es una historia Antigua Es una historia Que acaba de pasar En estos días Como yo les comento Siempre estoy al tanto De estas noticias Y cosas que están pasando Entonces llegan a mí 14 minutos En otra ciudad De su madre Y incluso la niña Exactamente ahí Golpea la puerta Y sale una señora Y sale una señora Lo extraño De Santiago Tiene 11 años Que actúa igual Reconoce a su hermano Reconoce a su padre Reconoce a su madre Reconoce su casa Le indica a su padre Dónde están los juguetes Le indica a su padre Cómo era su habitación Y cuando llegan Realmente todo es como ella dice La cuestión es que ellos Se meten tanto en esta idea De que era una familia Que era de esta niña Que tanto la madre Como este padre Que como les comentaba Pasaba solo Deciden casarse Deciden incluso casarse Y hacer una nueva familia Para que esta niña Se reencuentre con su hogar Se reencuentre Pero en realidad Las cosas no salen muy bien Porque el padre empieza a dudar A dudar de que sea verdad Que esta sea la hija De esta señora Aunque la niña Llora todo el tiempo Y dice que ella Es su verdadera madre Hacen una reunión Incluso con la madre La señora Que le dio la vida La que no vivía ahí Y la niña Delante de todos Dice que ella no es su mamá Que ella le agradece Pero que su mamá Es la nueva señora Con la que Se habían encontrado Llega tanto así Este problema Que van a la corte Porque la madre biológica La madre verdadera Dice que No puede ser posible Que le estén arrancando A su hija Porque ella es la persona Que la dio a luz Pero realmente En la corte No No saben Cómo ayudarle Porque realmente Es la palabra De la niña Contra lo que dice Bueno Nuestra realidad Y nuestras leyes Así que Este es un caso Impresionante Ocurrido este año De una niña Que asegura Que volvió a la vida Y que se reencontró Otra vez Con su nueva familia Tremenda historia Es María José Roballo En vivo A las 10 de la noche 18 minutos En Argentina Bueno Como siempre Volvemos a escucharnos El próximo miércoles ¿Dónde te pueden seguir? ¿En qué redes sociales? Para la gente Que nos está Mirando Y siguiendo por radio Y también Para ver el material Que vas a subir Para la gente Que nos está escuchando Siempre estoy en Instagram Como Damos Curidad Ahí subo los videos Y las historias De los que les acabo de contar Para que lo puedan ver O si no En Twitter Me pueden seguir Poner sus comentarios En arroba Josefa Arroba Yo que ahí también Siempre estoy presente Siempre contesto Y siempre reviso las redes Gracias Majo Nos vemos el miércoles Para el último programa De este ciclo 2020 ¿Sabes? Hasta el miércoles Héctor Claro que sí Como siempre Un beso para todos Un beso grande Saludos a todos también Chao Está ahí Instagram Ahora lo vamos a colgar Chao Majo Estamos completamente en vivo 10 de la noche 19 minutos Un programa muy fuerte Que recién empieza Si quieren suscribirse A Bebana Radio www.bebana.com Barra Me quiero suscribir O me envías un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Va a ser un programa fuerte Va a ser un programa De esos inolvidables Porque la historia central Ya es Y para mí Va directamente al podio Es de esas historias Que te van a dejar pensando Es de esas historias Que no te dejan dormir Hay alguien en Instagram Hola Estás ahí Estás ahí Se fue Si querés salir al aire en vivo Escribí la palabra vivo Al 11 27 84 107 3 Escribís vivo Y lo envías al 11 27 84 107 3 Si querés hablar en vivo Conmigo ahora por Instagram Metete en mi vivo De Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Si estás escuchando por radio Anda ya mismo a Instagram Busca mi perfil Héctor Locutor Ok Y sumate a mi vivo Hablamos en vivo Por Instagram Estoy en Arroba Héctor Locutor Ok Transmitiendo en vivo A las 10 de la noche 21 minutos Seguime en Instagram Y sumate a mi vivo Arroba Héctor Locutor Ok Hablamos Por Instagram Y salís por radio Estoy en Arroba Héctor Locutor Ok Sumate a mi vivo De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Son muchas las historias Que vamos a relatar hoy Y estoy seguro Que te van a hacer ruido Sobre todo Por los desenlaces Si estás ahí Sumate al vivo De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Si querés salir al aire En vivo Me podés Enviar un audio Por WhatsApp Al 11 2784 173 11 2784 173 Contás Tu historia En vivo Estás ahí En vivo ¿Cómo te va? Hola ¿Todo bien? Bien Recordame tu nombre Emanuel Soy detallado En vidrios líos Hola Mi hijo quiere contar Una historia Que le pasó a él Bueno ¿Cómo se llama tu hijo? Santino León Santino Bueno Pásame con Santino ¿Está por ahí con vos? Sí, sí Acá está Acá está Hola Hola Santino ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Para que voy a subir el brillo Que no se ve nada Ahí está Dale Bien Santino Bueno Te escuchamos Escuchamos tu historia Che La es el duende La es el duende La es el duende La es el duende Contala vos Porque vos la sabes mejor Dale que estás en vivo Dale Contala Contala vos Que vos la sabes Conta mejor Bueno La contás vos Dale 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 Le da un poquito de vergüenza Él es Elías Él tenía un añito Más o menos Y estábamos en otra casa En otro departamento Y Justo era de noche Estábamos durmiendo Y nosotros habíamos salido Hacer algo Él se había quedado Con la abuela Y él se despertó Y teníamos En el comedor Había una ventana Que tenía una escalera Hacia la terraza Y Y él justo Agarra Y se despierta Porque Se siente que el hermanito Se mueve La abuela estaba En la cama grande Él estaba durmiendo En la otra cama Y mira hacia el comedor Hacia la ventana Que teníamos Que daba Hacia la escalera Y dice que ve Una Personita blanca Subiendo hacia la escalera Pero la vio muy bien Y dice que era Como una persona pequeña Y él no estaba soñando No estaba dormido Ni nada Y Y No nos contó A nosotros Hasta el otro día Porque nos sintió miedo Pero En esas casas Pasaban muchas cosas raras ¿Dónde estaba la casa? ¿En qué barrio Estaba la casa? En Herli En Paunero Y Casa Cuberta Avellaneda Bien Lo digo al aire Por si hay alguien Que haya vivido ahí O que haya conocido Otras historias similares ¿Viste? No Esa casa Quedó cerrada No sé por qué Pero quedó cerrada Nadie me la alquiló Ni nada Nosotros alquilábamos Bien Todo muy raro Muy raro Muy raro Che, gracias por compartir La historia Bueno Héctor Muchas gracias por todo Y te agradezco Por Por el Shop que Que como es Que sorteaste aquella vez Y Un montonazo Gracias a vos El de Chucky Sí, lo sé Gracias a vos Gracias a vos Por coparte Te mando un abrazo grande Nos vemos Muchas gracias Héctor Chau chau Estamos en vivo Por Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Un saludo a Nieves Que es amante de lo paranormal Y está escuchando a las 10 de la noche 25 minutos Abimeyer Lolita En Twitter usamos Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Les aseguro Les aseguro que se viene un programa muy fuerte Uno de esos que te dejan temblando Como la historia central Estreno Que vamos a tener esta noche Pero antes Le damos la bienvenida A May Martorelli May Buenas noches Buenas noches Buenas noches May Bienvenida a la Argentina Gracias Te lo digo en español Bienvenidos a todos los que están del otro lado Gracias por tanto cariño en Twitter Como siempre Que dicen que les gusta cuando me decís bienvenida a la Argentina Así que bueno Gracias Gracias por estar ahí Hoy vamos a hablar de un santo Que para algunos es santo Para otros no Nosotros le vamos a decir San San la muerte Por las dudas Lo vamos a respetar como santo Bueno no Todos le dicen san la muerte En México creo que hablan de santa muerte Pero no es lo mismo No no es lo mismo No es exactamente lo mismo De hecho no tiene que ver con este folclore Esta creencia Es como de esta zona del mundo Paraguay, Brasil, Argentina Sí Es un fenómeno que A ver Es un santo muy popular Es una entidad que se venera exclusivamente en Latinoamérica Y el culto se extiende desde América Central En territorios como por ejemplo Paraguay En el noroeste de acá de Argentina Principalmente en lo que es Corrientes En menor medida Misiones, Chaco, Formosa Y al sur de Brasil ¿No? Bien Lo que es Paraná, Santa Catarina Y Río Grande, Duzur Desde la década de los 60 De 1960 Por las migraciones internas El culto se extendió A varias zonas De la provincia argentina de Santa Fe Por ejemplo Y especialmente también Al Gran Buenos Aires Y a Jujuy No es de extrañar Que encontremos muchos Presos Muchas personas privadas de su libertad Que veneran a San la Muerte Y en un ratito te vas a enterar ¿Por qué? ¿Por qué eligen a este santo por sobre otros? ¿Por qué algunos deciden llevarlo incluso hasta pedazos De sus estatuillas dentro de la piel? Es una relación muy particular La que tiene el creyente con San la Muerte Mucho más Es un vínculo mucho más estrecho Que con cualquier otro santo Porque además se le piden otras cosas Que a cualquier otro santo Se le pide Se le puede llegar a pedir Que genere un daño a otro Que uno generalmente Cuando le reza a un santo Es para que salve una vida O ayude en una enfermedad Es más Voy a decirte algo polémico Porque conozco bastante el tema Hay muchas imágenes de San la Muerte E incluso estampitas de San la Muerte Que están bendecidas Parece un contrasentido Pero hay gente que tiene la imagen de San la Muerte Bendecida por un sacerdote Así como te lo digo Es que en un ratito te vas a enterar Que es una de las condiciones Para que funcionen los pedidos Que vos le hagas a San la Muerte Tiene que estar bendecida por un cura católico Obviamente Hay que engañarlo pobre al cura Para que la bendiga Pero bueno Esas cosas pasan Hablando de la imagen La imagen sirve de amuleto Las imágenes Pueden estar talladas Lo que no Lo que no está tallado Es la guadaña Generalmente Que se suele poner Un objeto de metal En ese lugar Y Se suele hacer En una pieza sola de madera Y lo que se suele hacer mucho también Que también es polémico Es la figura tallada en hueso En hueso humano Y en hueso humano Exactamente No en Ni en un cuerno de algún animal Ni en un hueso de algún animal No, no, no En hueso humano También se puede hacer de plomo De yeso Y son Estatuillas que Se colocan Como colgante O como te decía hace un rato también Debajo De la piel Súper polémico La relación que tienen los creyentes Con San la Muerte No es cualquiera Te pedimos a vos Que si estás escuchando Y sos de venerar a San la Muerte Nos lo cuentes Nos digas que tiene de especial Este santo por sobre otros Si conoces historias Con San la Muerte También nos la cuente Si quieren subir a Twitter Fotos de distintos San la Muerte Que vayan encontrando Con el hashtag Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Pueden subir fotos en Twitter Numeral Arcade Paranormal Hay un montón de imágenes Y se van a sorprender Con las diferentes Porque lo van a encontrar Con diferentes colores de manto Por ejemplo Eso también significa Distintas cosas Por eso Si vos sos fiel O conoces a algún fiel Que venere a San la Muerte Contanos al 112784073 Historias También ligadas a San la Muerte Que conozcas Que te hayan contado De algún conocido Que hayas protagonizado También si querés Al Twitter Hashtag Arcade Paranormal Señoras y señores Supernoche de lunes Numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal El arcade de Son Arcade Multijuegos Que ya se fue Y que tiene ganador Numeral Arcade Paranormal Él es el presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor En psicología social Es magíster en psicoanálisis Es mago blanco Escritor Conferencista Y más Hoy En la última participación Del año Porque ya saben ustedes Que A partir del jueves Lo mejor Del año Lo mejor De este 2020 Que fue intenso En el que pasó De todo Lo vamos a recorrer En el último mes Durante todo diciembre Diciembre que ya empieza En minutos Nada más En horas Nada más Ya es diciembre Y para ese diciembre Tenemos los mejores programas Del año Y retomaremos Con nueva energía Con una nueva mirada Con nuevo ánimo Y ganas En enero Del 2021 Señoras y señores El aplauso Para el maestro Antonio Las Heras En vivo Antonio Buen lunes Muy buen lunes Muy buen Último Minutos De noviembre Y me permito Decir Que aprovechemos Estos primeros días De diciembre Y si es posible Ahora mismo Y la mañana Del primero de diciembre Para Hacer la evaluación Que hice este año Que deseos positivos De vida Me quedaron En el camino Empecemos a programar Ya Cuando está faltando Un mes Para el primero de enero De 2021 Empecemos a programar Ya Hacernos dueños De nuestro destino Hacernos dueños De lo que Necesitamos Que a cada uno Le vaya ocurriendo En el 2021 Que en solo Un mes Se inicia Bien Estos días De vacaciones Que nos vamos a tomar Por lo menos Del programa De descanso Nosotros Y también Mucha gente ¿No? Digo ¿Sirven para Reprogramarnos? ¿Debemos reprogramarnos De cara Al próximo año? Sí Lo planteaste muy bien Dijiste Debemos reprogramarnos Pero Ciento por ciento Ciento por ciento El ser humano Si tenemos que definir A un ser humano Lo primero que vamos a decir Que a diferencia De los animales De los vegetales Los seres humanos Tenemos pensamiento racional Reflexivo Creativo Entonces Tenemos que reinventarnos Por eso les decía Aprovechemos este diciembre No esperemos A que empiece El nuevo año Aprovechemos este diciembre A ver La nueva normalidad Ya se ha instalado Yo recibo consultas De gente Que me dice Bueno Pero yo me resisto A esa nueva normalidad Usted se puede resistir A lo que quiera Usted se puede resistir A que Ahora viene el verano Pero Estas son cosas Ineludibles Van a suceder Entonces ¿Por qué No Dedicarle Diciembre El tiempo Necesario A Reprogramarse Reinventarse A ver Cómo Me adelanto A lo que viene Porque Lo que viene Acuérdense Anótenlo Grábenlo Lo que viene Son tiempos nuevos Diferentes Tiempos Que requieren De una reinvención Permanente Y de muchísima creatividad De muchísima creatividad Bueno Y todos estamos En ese proceso ¿No? Así que Vale la pena Que nos empecemos A ya mentalizar En cómo queremos Vivir el próximo año Que ya llega En un rato Nos vamos a Disculpame Que te interrumpa Pero quiero hacerte Una corrección Al cantivo Como hacemos siempre No usemos más Ese término De vale la pena Cambiemoslo Yo digo A todos mis alumnos Que están escuchando El programa Se van a reír ahora Igual que lo estás haciendo vos Yo les digo Usemos la expresión Vale el esfuerzo Basta de penas Basta de sufrimiento Ya hemos tenido mucho Ahora es Vale el esfuerzo Hacer este cambio Vale el esfuerzo Hacer este intento Vale el esfuerzo No sé Más vale la pena Me gusta Bueno Tomemos ese esfuerzo Porque lo vale Para encarar Y para programar Nuestro próximo año ¿No? Nos vamos a meter Con un tema De las últimas horas Que todavía causa Conmoción mundial Como la muerte De Diego Maradona Pero lo vamos a encarar Desde otro lugar Desde un lugar Psicológico O parapsicológico Paranormal tal vez Y tiene que ver Con la cantidad De personas Que en estos últimos días Relatan haber Soñado con Maradona Que sienten La presencia De Maradona No estoy hablando De la familia Estoy hablando De personas Que lo conocieron Por la tele Por haberlo seguido Como jugador de fútbol Y la pregunta Que te voy a hacer Ahora para responder Después Es Si la muerte De una personalidad Tan famosa Tan popular Que el mundo entero Le dedicó La etapa De los diarios Si Ese hecho De la Del conocimiento Porque Si bien era una persona Más Maradona No era una persona Más desde Su fama mundial Y a partir de ahí ¿Existen fenómenos Paranormales Masivos? ¿O estamos viviendo Una sugestión Colectiva Donde tanto Los medios Y los periódicos Machacaron con la muerte De Maradona Que la gente Se va a dormir Y lo tiene Maradona En los sueños Pero te pregunto Si todo se reduce A un tema De su gestión O de estar Recargados Con esa noticia O si efectivamente Puede haber Eventos sobrenaturales Relacionados A la partida De un Maradona Que fue muy llorado Y muy querido Incluso por gente Que no lo conoció Personalmente Es algo como Muy extraño Pero un hecho concreto Gente que Sintió que se fue un padre Pero ¿Cómo no va a haber Fenómenos paranormales Parapsicológicos Psicológicos En torno al hecho De que Maradona Haya desencarnado En este plano Cuando No es cierto Que era una persona Común y normal Porque la gente Común y normal Cuando desencarna No aparece En los diarios De todo el planeta No es noticia En todo el planeta Esto es un fenómeno Especialísimo Y cuando alguien Es noticia En todo el planeta Significa que Una usina mental Se ha puesto En funcionamiento Si una usina mental Se ha puesto En funcionamiento No No vamos a hablar Solo De lo que Ha ocurrido Y está ocurriendo De lo que va A seguir ocurriendo Por unas cuantas semanas Claro Bueno Te voy a proponer En un rato Meternos con este tema Pero ahora Te invito a dejar Tus redes sociales ¿Cómo hacen para encontrarte? Para seguirte Antonio Con todo gusto Vos retweetan Arroba Las Heras Antonio Arroba Las Heras Antonio En mi página web Donde van a encontrar Información de esto Investigaciones Estudios Míos www.antoniolasheras.com En mi página Facebook Antonio Las Heras Y en Instagram Figuro como Alas Heras Uno Alas Heras Con el número Uno Al final Señoras y señores Antonio Las Heras En vivo En un rato Volvemos Antonio Aquí me quedo Escuchando el programa Quédense ustedes también Estamos en vivo Usamos numeral Arcade Paranormal Numeral Arcade Paranormal Pueden conectarse En vivo Con nosotros Pueden reportarse En un audio Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete Tres Esto recién Comienza Héctor Rossi La noche Paranormal El ritual Radiofónico De todas las noches Por Pepana Radio Pepana Porque ahora De cero Es la radio Héctor Rossi Presenta Presenta Tras noche Paranormal El libro Veinte historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De tras noche Paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail En Quiero mi libro Arroba libro Paranormal Punto com Punto ar Esta noche No se duerme No se duerme Noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches, por Bebana Radio. Bebana. Porque ahora, tu celo es la radio. El ritual radiofónico de todas las noches, por Bebana Radio. El día del cazador nocturno a la parálisis y al sueño. ¿Entendés? Yo he tenido un montón de parálisis y al sueño. Mirá, yo te voy a contar una de las últimas. Estoy durmiendo en mi cama y siento, y siento que viene. Y ya sabes que siento como que me levantó la cama y pasó por abajo. Y cuando pasa por abajo así, siento que yo ya estaba paralizado del cuerpo. Siento que se me sienta en la cama y me empieza a asfixiar. Y automáticamente, viste adentro mío, empezó a rezar y se fue. Eso. Pero no es la primera vez que me agarró, sino un par de veces. Así que le empecé a agarrar la mano. Y me di cuenta de que eso se alimenta con el miedo. Mientras vos más miedo tengas, ¿me entendés? Esto es para la audiencia que siempre está sucediendo. Mientras vos más miedo tengas, eso lo alimenta. Lo alimenta, el miedo lo alimenta. Yo sé que es difícil, pero, ¿me entiendes? Lo tenés que enfrentar de a poco. Apenas se vaya, lo tenés que insultar, tenés que rezar para que se vaya. Y eso se va a ir, ¿me entiendes? Y cada vez que vos le demuestres que tenés menos miedo, eso se va, ¿me entiendes? Cada vez eso va perdiendo fuerza. Yo ya, un par de veces, ya siento que viene en un sueño y prácticamente me entiendes, lo enfrento. Y se va, y se va. Ya hace un tiempo que, gracias a Dios, durmo bien y ya no me molesta para nada. ¿Me entiendes? La última vez que me quiso venir a molestarlo, lo enfrenté. Así que, lo que yo le quiero decir a la audiencia, que intente enfrentarlo. ¿Me entiendes? Yo sé que es duro, que te da miedo. Pero vos apenas te levantás, putealo, ¿me entiendes? Echalo. Porque no tienen, ¿me entiendes? Autoridad. Porque vos tenés autoridad en tu cuerpo. Ellos no tienen autoridad, ¿me entiendes? Así que intenten enfrentarlo. Intenten enfrentarlo de a poco y eso se va a ir. Y todo lo que yo escucho de cosas paranormales, sobre fantasmas, sobre demonios, es porque le están dando lugar. No le tienen que dar el lugar. ¿Me entiendes? Lo tienen que ir enfrentando de a poco. Y yo, gracias a Dios, a mí no me viene a molestar más. ¿Me entiendes? Porque lo enfrentan. Y otra cosa más. Tienen que tener, si la persona está siendo muy atormentada, que se consiga un gato. Porque le tienen miedo a los gatos. A los gatos lo tienen miedo. En parte, el gato lo enfrenta. Así que bueno, quería compartir eso con vos, Héctor, y quería compartirlo con la audiencia. Así que no se dejen atormentar. Ustedes tienen el poder. Ustedes son terrenal. Ustedes son los que están vivos. ¿Me entiendes? Y a veces escucho muchas historias de personas que son muy atormentados. Y si no ponen la mano en el agado, si no se plantan, eso va a seguir atormentándolos. ¿Me entiendes? Es lo mismo que vos tengas tu casa y quieran venir a meterse adentro de tu casa. Si vos no los sacas matando adentro de tu casa, no se van a ir. Se van a ocupar y van a tomar la demás posición de la casa. Así como que van a tomar posición de tu cuerpo. Porque uno lo hace tan grande, tan grande, ¿no? El temor, y te puedo asegurar que son tan chiquitos. Y materialmente es como un moco. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 1127-8407-3. Había dicho que quien era sensitivo. Y a mí me pasé la misma cosa. ¿Sí? A esto. Y me empezó a cantar sueños. Yo sueño a esta hora no suelo tener. Yo estoy en tacón muy cargado de energía. Y me empezó a cantar sueños. Sueño, sueño. No puedo ir a bostezar y todavía sigo bostezando. Pero soy muy sensitivo. Perdón. Me acabo de botar un bostezador porque no estaba a bostezar. Y bueno, eso. Y está muy bueno en la radio. Saludos a todos. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Ayer escuché que estabas hablando. Sí, hubo algún oyente que tuvo aún sueño energético con Maradona. No creo que digas mi nombre porque yo con Maradona nunca lo conocí. Personalmente. Y solo lo conozco por diario, por televisión, por revista. Y es por lo que él hizo en el Mundial 86. Yo tengo 47. Pero lo que yo vi en el Mundial 87 no hay palabra. Más allá de que para los argentinos un partido fue ganar. Una guerra, yo creo que fueron dos guerras. Pero bueno. Menos más grandes que hay. Y espero que esté en lo más alto. Pero no digas mi nombre. Yo estoy a contar el sueño que tuve yo cuando yo llegué de trabajar. Yo llegué a mi casa a las 9. Pues trabajo a la noche. Llego cansado. Me bañé y me acosté. ¿No? Y soñé que... ¿No? Que escucho que me dicen atrás, en el sueño. Mira, está Diego. Yo me pego la vuelta así, lo miro y lo veo a Diego Armando Maradona. Estaba con tres personas. Estaban sentadas. Las tres con una... Con unas sellas viejas de madera de color blanco. Y estaba Diego entre medio de las dos personas. Una estaba vestida toda de blanco. ¿No? Con barba. Que era, para mí, era Fidel Castro. Y en el otro, en otro lado, estaba una persona toda... Barba acá, pelo canoso, barba canosa, todo vestido de blanco. Que para mí era Dios que estaba al lado con él. Y él entre medio de los dos. Que tenía remera blanca, pantalón corto blanca, media blanca y los botines. Y estaba como rejuvenido, rejuvenecido, 20 años menos. Con los rulos grandes que tenía y la cara así, blanca. Y lo miro y le digo, le digo, Diego, ¿está bien? Y Diego sentado, levanta la mano izquierda y pone la mano y me dice, sí. Ok, me dice. Todo bien. Y estaba en un parque gigante. Que había gente. Ese fue mi sueño. Y cuando yo me despierto, a las 12 y 32 de mediodía, me entero que había oyecido. Bueno, ese es mi sueño que estuve. Y bueno, no digas mi nombre porque yo con él nunca lo llegué a conocer. Y tampoco soy evidente y nada de eso. Bueno, Héctor, era para eso. Chao y saludos para todos. Mándanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola, buen día. Bueno, buena radio me encanta. Siempre escucho la radio paranormal. Es una cosa que digo, me quedo maravillado con las historias que pasan. Bueno, voy con mi historia rápido. Bueno, esto es una historia corta, pero es un poco, fue un poco rara presenciarla. O sea, quiero saber qué significa ver un perro con cara de cabra. Con ojos bien negros, bueno, y cara de cabra. Sí, no tenía cuernos, nada más tenía orejas puntiagudas. Que parecían cuernos. Porque la historia es así. Termino de jugar a la pelota con unos amigos. Estamos sentados, conversando, tranquilos, así jodiendo, como cualquier chico. Y, bueno, mi amigo, uno de mis amigos se pone a joder con cosas del diablo, que el diablo no existe o que el diablo, bueno, es gay, por no decir otra palabra. Y, bueno, entre todo eso, le digo, porque yo sé un poco de esas cosas, y le aconsejo, vos no tendrías que joder tanto con esas cosas, porque algún día te va a pasar, resulta que media hora después de que se la pasa hablando del diablo y de cómo es y todo eso, vienen un par de amigos, se van otra vez, y nos quedamos él y yo solos. A todo esto, atrás de él, vimos un perro marrón bien grande y flaquito de cuerpo, pero la cabeza era grande y de cabra. Y las orejas eran pontiagudas, como cuernos, los ojos alargados y negros, un hocico largo y no se le veía en los colmillos, se le veía el agujerito de la nariz como si fuera una calavera. Mándanos un audio por WhatsApp al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Hola, buenas noches, Héctor. Mi nombre es Pablo. Te voy a contar un poquito de mi historia. Tengo un montón de historias paranormales, pero te voy a contar la primera que fue un poquito más impactante. Vos habrás escuchado un montón de historias, porque yo las escuché ahí, del cuadro del Nene que llora. Bueno, yo ya tenía 7 años, 8 años y me habían preparado mi pieza ya para que duerma solo, ¿no? Y vos sabés que mi vieja la preparó todo, la pintó todo y no va y consigue ese cuadro. No sé de dónde lo sacó, la verdad, no sé de dónde lo sacó y lo puso en la pared. Y yo dormía y lo miraba al cuadro. Claro, como... con miedo, ¿viste? Dormía con la luz prendida. Una madrugada me despierto y estaba lloviendo. Y miraba yo el cuadro, y miraba yo el cuadro. Y me da... No sé por qué lo miraba tanto. Y vos sabés que tenía un gatito que... chiquitito que estaba... estaba lloviendo. Y teníamos un... donde... un ventaluz. No teníamos una ventana, ¿viste? Esa ventaluz de baño, bueno, eso había. La improvisaron a la ventana. Y bueno, tenía un gatito negro yo que estaba... se estaba mojando. Y estaba la ventana, estaba... al lado de la ventana estaba el cuadro. Y vos sabés que me levanto para abrirle la ventana y meterle al gatito que se estaba mojando. Y vos sabés que cuando me acerco a la... a la ventana, fueron segundos que dudé, miré el cuadro, miré el piso y miré de nuevo la ventana. Y cuando vi en la ventana no estaba el gatito. Había un indio... mirá, todavía me acuerdo. Había un indio con los dientes verdes, la cara pintada, las manos sucias, las uñas largas y me arañaba la ventana. Fue impactante eso porque lo vi re bien. Sabés cómo salí, pero corriendo. Bueno, esa fue mi primera historia paranormal de chico. Así que muchas gracias, el programa está muy bueno y la mejor, Torrecy. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127 84 107 3 11 27 84 107 3 Buenas noches, Héctor May, equipo de baneros, audiencia. Bueno, les voy a contar una anécdota en cuanto a los fallecimientos de Maradona y de Ricky Ford. Bueno, mi mujer hace poco cuando escuchó la noticia del decaimiento que tuvo Maradona, la recaída esta que fue hace poco, dijo ¿Sabés qué digo? Parece que se va a morir. Y bueno, la verdad que lo veía, ella lo veía así, la verdad que no estaba muy bien. Bueno, eso por un lado. Pero por el otro, en el año 2013, me dice ¿Sabés lo que soñé? Que murió Ricky Ford. Y yo digo, pero cómo, sí, es un sueño, bueno, un sueño así como normal. La parte de Ricky Ford, la verdad que no había algo que diga que iba a fallecer, no estaba muy, no sé, por lo menos no se conocía la noticia. y van que no pasan ni dos meses que falleció. Y esto fue en 2013, hace siete años. Pero bueno, creo reventar. Sueño premonitorio. Ariel de Morón. Hola Héctor. Mirá, viste, te enteraste que murió Maradona. No sé si sabías que él en Cuba hizo una brujería para zafar de todos los problemas que tenía, viste. Y mirá, evidentemente algo se lo mal. Le pidió algo al diablo y salió mal, mirá. a la larga o a la corta se paga, viste. Bueno, pasámelo a la radio y después si querés te llamo. Chao, hasta luego. Gracias. Hola amigo, hola. Gastón Gatica te habla de Viedma, Río Negro. Acá llegando a Ezeiza para dejar la mejor carne de Patagonia. Galá, loco, hace como no sé cuántos años te perdí la transmisión allá en Viedma y no te escuchaste más y nada. Después de tres años te volví a escuchar acá en Ezeiza y te encontré haciendo zapping y nada, así que quería saber en Viedma Rionero qué puedo sintonizar para escucharte, amigo. Mándanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hoy no se duerme la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celu es la radio estamos en vivo y usamos numeral arcade paranormal numeral arcade paranormal últimos programas del año hoy mañana y pasado y volveremos el año que viene numeral arcade paranormal si quieren comprar el libro de la trasnoche www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar ahí lo podés pedir te lo llevan a la puerta de tu casa por último si quieren suscribirse www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir hay muchas historias que llegan por todos lados por ejemplo al mail trasnoche paranormal arroba gmail.com en mi casa de Perú teníamos varios hechos paranormales como sombras se escuchaba que nos llamaban por nuestro nombre y cuando íbamos al llamado no había nadie mi mamá dice que en un momento llamó a un curandero fue a hacer una limpieza de la casa y cuando terminó nos dijo que había varias presencias en nuestra casa la cual la más fuerte era la de un hombre que siempre se veía su sombra mi hermana lo veía siempre el curandero dijo que ese espíritu nos protegía podría ser cierto porque ninguna persona podía quedarse en mi casa esta presencia los asustaba les movía las sábanas o tenían pesadillas fuertes lo que sí nos asustó fue cuando mi primo llegó de visita a la casa a los dos días se puso mal tenía visiones fiebre alta no recuerdo por qué llamamos de nuevo al curandero y dijo que era efecto de brujería que lo querían ver muerto entonces en la noche se hizo el rito para deshacer eso y fue horrible lo tomaron entre tres personas porque se puso como loco yo lo veía y me decía por favor no los dejes pasar no los dejes no dejes que me lleven yo estaba en la puerta de la pieza y atrás no había nadie lo decía con una desesperación decía que había dos hombres altos vestidos de negro que se lo querían llevar y que yo les impedía la entrada por eso me pusieron ahí un tremendo miedo al final se lo llegó a curar el curandero dijo el lugar exacto donde habían enterrado un muñeco con su foto en el cementerio después de ir al lugar efectivamente lo encontraron y lo sacaron y nunca más ocurrió nada sin embargo la sombra del hombre todavía sigue en mi casa el curandero dijo que esa sombra nos protege que no tengamos miedo hola Héctor y hola a todos dice el mail estamos en vivo y usamos numeral arcade paranormal en twitter numeral arcade paranormal soy Ivana un día estábamos con mis amigos y amigas en la habitación luego de charlas y escuchar música fuimos para la cocina uno de mis amigos se quedó sentado en el sillón de la habitación al rato me doy cuenta que no estaba en la cocina con todo el resto entonces voy a buscarlo a la habitación estaba pálido y con cara de susto le pregunté qué le pasaba él me responde que enfrente de él se le presentó una figura blanca e iluminada que le hacía con la mano el gesto de no él se quedó paralizado de lo que había presenciado y le dijo obviamente andate yo después le conté no te tenés que preocupar no es nada malo le pedí por favor que no fuera a la cancha a ver a Riven él fue ya que su papá era de la policía federal y cubría el partido el día que fue a ver a Riven me llama y me cuenta que casi lo matan porque una persona venía por detrás con un cuchillo y lo quería apuñalar un policía le salvó la vida ya que vio venir a esa persona corriendo para apuñalar no en conclusión la figura que se le manifestó fue una señal fue un aviso porque eso fue un sábado y lo que les cuento de la cancha fue el domingo un abrazo para todos numeral arcade paranormal numeral arcade paranormal la última de este momento tengo una historia para toda la gente de Bebana yo cuando era chico vivía en Salta esto es como hace 35 años vivía en un pueblo de Salta que se llama Coronel Moldes tenía 13 años en ese momento yo iba con unos amigos que tenía al centro del pueblo vivía en una finca a 10 kilómetros del centro y cuando fui con mis amigos me quedé hasta tarde por ejemplo hasta las 2 de la mañana yo dejaba una linterna en un árbol de cerca donde vivía para poder ir en bicicleta sin caerme ni nada era para iluminar porque el camino era todo oscuro pero cuando volví del centro la linterna ya no estaba en el árbol y no la encontré y tuve que volver a mi casa sin ella en la entrada de la finca había una figura oscura no la distinguía bien yo la veía desde lejos pensé que era un animal por la zona o por instinto cuando me iba acercando a la entrada noté que era una figura oscura con sombrero más o menos de 2 metros de alto yo tenía que pasar por ahí cuando voy cruzando pedaleo lo más rápido que puedo cuando lo pasé me di vuelta para ver si me seguía y cuando giré vi que me perseguía aumenté mis fuerzas para pedalear cuando yo era chico no sabía lo que era pero ahora con todo lo que investigué sé que era el familiar del norte el hombre del sombrero esta es mi historia espero que la lean porque es una historia real la noche paranormal una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar esto es Rosy noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu cielo es la radio la verdadera historia de San la muerte es uno de los más oscuros de todos los santos que aún muchos no conocen los misterios que esconde ¿no? en cada caso además de que existe desde toda la vida hay una larga lista de santos muchos de los que son conocidos y otros tantos que son cultos paganos no reconocidos por la iglesia católica pero que tienen muchos seguidores ¿no? entre ellos se encuentra San la muerte que aún tiene muchísimos misterios sin resolver uno de los hechos que provocó gran conmoción fue el horroroso caso de la nena encerrada en Lugano que terminó recorriendo el mundo bueno y ahí quedó en la incertidumbre sin resolver uno de los tantos santos que existen y se lo venera sin tener tan claros los motivos es San la muerte con su figura venerada especialmente en el norte en el litoral argentino como así también en Paraguay sin dudas esa veneración es mucho más fuerte en la provincia de Corrientes también en Chaco en Misiones en Formosa y siempre se dijo que el objetivo de este santo era conseguir trabajo o de no perderlo ¿no? de quizás encontrar cosas perdidas de obtener el amor de alguien de vengarse de algún desaire de una afrenta de un mal recibido o por no ser correspondido afectivamente pero muy lejos de todos esos deseos que pueden acercar a cualquier cristiano a San la muerte aún sigue siendo un misterio dudoso para muchos el mito de San la muerte nació a mediados del siglo XVIII en aquellos tiempos de las misiones jesuíticas guaraníes y en la zona cercana a la provincia de Corrientes es ahí donde la creencia empieza a mezclarse y hasta a confundirse con elementos de la fe católica y también con la fe de los africanos que por ese entonces eran esclavos según cuenta una leyenda un monje que curaba a los aborígenes y a los humildes fue acusado de brujería después de acusarlo se decide encerrarlo en una celda con una puerta sellada entonces la historia cuenta que la comida se la pasaban siempre por debajo de la puerta pero que un día un 20 de agosto los carceleros entraron a su celda para comprobar el estado en el que se encontraba y había solamente huesos lo más sorpresivo es que el cuerpo el esqueleto estaba de pie y al instante por sí mismo levantó la mano y señaló al hombre que lo había acusado de brujería bueno los pocos días ese mismo hombre junto a sus compañeros fueron encontrados muertos por diferentes enfermedades por otra parte también existen otras historias relacionadas donde algunos dicen que efectivamente se trataba de un monje pero que el nombre de señor de la muerte se le había puesto por su preocupación por curar a los leprosos y sus restos consumidos se encontraron en una forma vertical bastante anormal en lo que sería una muerte natural otros relatos cuentan sobre el origen de San la Muerte lo describen como un monje que fue ejecutado en la hoguera pero está considerado como un origen apócrifo este santo es venerado pero mucho más especialmente entre las personas con vidas violentas porque se lo considera un paliativo contra los enemigos mucha gente en la cárcel se ve que le pide a San la Muerte otra de las maneras que se lo conoce es con el nombre de señor de la buena muerte y señor la muerte el amuleto o la figura que lo representa solo tiene efectividad si está bendecido por un sacerdote católico atención con esto y como es de origen apócrifo los fieles logran que un cura católico lo bendiga haciéndole trampa porque no ningún cura católico va a querer bendecir una estampita de San la Muerte cuentan los seguidores de San la Muerte que esconden la estatuilla en su mano y cuando van a la iglesia llevan otra en algún lugar y en el momento de la bendición o en el momento en que se acercan al cura hacen que bendiga esa estatuilla haciéndole trampa así mismo se dice que el paso posterior para que sea efectivo el santo es llevar el amuleto durante siete viernes seguidos a otras iglesias así después ya se puede usar para lograr hacer un mal a través de oraciones a alguna persona enemiga bastante polémico bueno muchos usan las estatuillas de San la Muerte a modo de colgantes pero hay varios que sorpresivamente se ponen pequeñas figuras debajo de la piel incluso otros también se tatúan a este santo que es representado con un esqueleto tapado con una túnica que carga una guadaña y es interesante conocer que a San la Muerte se lo invoca igual que a otros santos según los creyentes se recurre a él para interceder ante Dios en medio de la adversidad para que les dé gracia les dé la gracia de lo que se necesita en ese momento y la diferencia que aclaran siempre es que San la Muerte también se le puede pedir que realice algún daño además de alguna algo bueno su imagen es la de este esqueleto tenebroso que supuestamente fue encontrado en ese calabozo después de haber sido alimentado por mucho tiempo un día entran y estaba muerto o sea como como había sido eso posible la guadaña la tiene en la mano derecha como señal de igualdad ante Dios y su figura esquelética representa la similitud con el ser humano mitad Dios mitad humano los ojos rojos simbolizan la sangre que por medio de su color une a todos los seres con una sonrisa que demuestra además el regocijo del conocimiento eterno sobre la vida y la muerte sus mantos o sus capas se ven siempre de distintos colores puede ser negro puede ser blanco puede ser rojo según también el tipo de fiel bueno uno de los santos el santo más polémico podríamos decir porque hay quienes también dicen bueno no es un santo ok porque claro se le puede pedir que interceda o que haga su voluntad para para dañar a otras personas y muchos no están de acuerdo con esto historia de San la muerte y los misterios que esconde conoces historias relacionadas con San la muerte conoces a alguien que lo venere vos lo venerás contanos 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 y si no te sumas con el hashtag en Twitter Arcade Paranormal hoy hablamos de misterios y de milagros noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio Héctor Rossi presenta presenta tras noche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quiero mi libro arroba libro paranormal punto com punto ar los invitamos a todos a escribir en Twitter así llegué a la última hora de numeral arcade paranormal así llegué a la última hora de numeral arcade paranormal en vivo y en Twitter últimos tres programas en vivo de este año así llegué a la última hora de numeral arcade paranormal si querés suscribirte por cinco meses a Bebana Radio hacerlo y ayudanos a poder seguir te podés meter en www.bebana.com.ar me quiero suscribir o mandanos un whatsapp quiero suscribirme quiero el link con super descuento de cinco meses al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 quiero el link de los cinco meses al 11 27 84 107 3 quiero el link de los cinco meses al 11 27 84 107 3 Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celo es la radio la noche es el momento perfecto la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio son historias en reales contadas en primera persona estamos completamente en vivo hasta la medianoche despedimos noviembre usamos numeral arcade paranormal numeral arcade paranormal suban el volumen porque llega él el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco escritor conferencista y más señoras y señores llega el maestro Antonio las heras en vivo Antonio estás ahí claro que sí escuchando el programa un último programa de noviembre prácticamente sí señor el último y ahí se va también bueno murió Diego Armando Maradona fue la noticia de la semana pasada bueno se siguió por televisión el velorio los homenajes estadios de fútbol que llevan su nombre pero hay algo que está ocurriendo y de lo que nadie habla que es la cantidad de gente que tuvo experiencias sobrenaturales o parapsicológicas paranormales con Diego Maradona ejemplo el primero que te pongo un ciudadano napolitano que declara en uno de los periódicos deportivos de Italia que no solamente tuvo experiencias posterior a la muerte sino que el lunes anterior al fallecimiento de Diego él soñó con Maradona muerto lo declara como una especie de premonición se asusta él quiere intentar contarlo de hecho lo cuenta lo cuenta a compañeros de su trabajo por eso la noticia llega rápidamente a los diarios y queda ahí queda como una anécdota hasta que dos días después del sueño el miércoles hora argentina once y media de la mañana hora de Italia las tres y media de la tarde se confirma la muerte de Maradona y este hombre dice yo sabía lo que iba a pasar yo lo soñé y no solo lo soñó antes sino que lo siguió soñando durante todos estos días a Maradona fallecido en su sueño él veía a Maradona muerto pero acá lo extraño lo raro lo que subrayamos es que lo soñó antes de que ocurra uno puede decir bueno Maradona siempre estuvo al borde de la muerte su salud era frágil sí pero este hombre lo soñó 48 horas antes de que el hecho ocurriera y aunque la salud de Maradona era frágil la muerte fue un shock para todos Antonio ¿cómo se define este sueño? sí pero es muy importante lo que vos estás señalando así como lo describiste porque vos decís y más de una persona un oyente nos puede decir la salud de Maradona era frágil bueno entonces este señor ¿por qué no soñó lo mismo hace un mes? claro seis meses hace cuatro años no lo sueña prácticamente 72 horas antes bueno este es un fenómeno que en parapsicología conocemos muy bien y dicho sea de paso el que fue el psiquiatra más importante de Europa ya por 1950 que fue Carl Gustav Jung lo señalaba también él decía por medio telepático se puede soñar lo que le va a pasar a alguien cuando ya está inscripto en el psiquismo de ese alguien fíjense que algunas de las personas que han estado con Maradona en los últimos días antes de que desencarnaran desencarnaran dicen pero estaba raro Diego empezó a decir cosas tales como yo ya viví mucho hice todo lo que quise estas cosas son las que dice alguien que en su fuero íntimo se está despidiendo ese psiquismo inconsciente que se está despidiendo transmite psicológicamente telepáticamente a aquellas personas con las cuales el que va a desencarnar está comunicado pero de manera afectiva afectiva suficientemente intensa entonces alguien podría decirnos ahora bueno pero este 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 hincha de de Nápoles si ni lo conoció cara a cara nunca se dio un abrazo pero hay una carga afectiva suficientemente intensa y eso es suficiente para que por vía telepática alguien que no debe ser el único debe haber habido muchos captara que Diego Armando Maradona se estaba despidiendo de la manera que podía hacerlo con los que tenía alrededor hablándoles de esta manera y lo otro es orden de lo inconsciente activa el factor parapsicológico y telepáticamente a cuánta gente le habrá llegado y cuánta gente habrá tenido el mismo sueño porque vos Héctor querido me estás comentando el que lo diga pero cuánta gente habrá dicho me callo la boca porque van a decir que soy pájaro de mal agüero que anticipé la muerte de Maradona etcétera pero que también lo soñaron y ¿cómo se enmarca o cómo se definen los otros eventos parapsicológicos o paranormales de las personas que a partir del momento en que se enteran de la muerte están durmiendo mal hay gente que dice que sueña la presencia de Maradona que en sus sueños se le aparece Maradona estamos hablando y traté de armar una especie de resumen de las cosas que leí y de los mensajes que llegaron al programa porque cuando lo leí me entero de esto por una noticia en un diario italiano que empiezan a contar los eventos paranormales alrededor de la muerte de Diego y después me empiezo a dar cuenta que acá coincide mucha gente dijo que las noches posteriores a la muerte algunos soñaron con Maradona y otros sintieron la presencia de Maradona y estamos hablando de gente que se despiertan en medio de la noche y que siente que está el espíritu de Diego Armando Maradona que pasa por su habitación claro hay que aclarar que estamos hablando de todos fanáticos de Maradona ¿no? son personas a los que le dolió la muerte en un punto de ahí como si hubiera sido un familiar ¿no? bueno psicología básica ahí ya no está lo psicológico lo psicológico lo hemos hablado acá en el programa a raíz de otras situaciones parecidas con gente cuando tenemos nuestro consultorio la cuestión es simple se ha desencarnado ha fallecido ha muerto alguien que era importante en mi vida ahora el error es creer que importante en la vida de uno es un ser querido alguien con el que uno desayuna todos los días no, no, no los seres queridos pueden estar en una variedad de situaciones aquel que me hizo feliz tantos domingos viendo el fútbol ese es un ser querido aquel que lo vi diciendo declaraciones que yo hubiera querido decir bueno ese es un ser querido entonces obviamente se produce el fallecimiento de esa persona mi psiquismo se resiste a aceptar que no lo voy a ver más no lo voy a escuchar más no va a haber más discusiones en torno a ese maradona vivo porque ha desencarnado y mis sueños me lo traen en vida en mis sueños el desencarnado sigue vivo ¿por qué? porque yo no estoy dispuesto a hacer el duelo yo necesito que siga compartiendo mi vida como yo lo soñaba claro claro entonces esta relación en que sea un fanático es lo que define lo que termina definiendo como un hecho psicológico totalmente totalmente más aún supongamos que ahora mientras estamos hablando llama algún oyente y dice no, no, no ¿pa' qué sueño? ni cosas por el estilo yo abrí los párpados y lo vi estaba ahí me estaba sonriendo estaba con la camiseta y el día expuesto por supuesto y eso a veces algunos dirán es una alucinación pero yo voy más lejos puede ser el fenómeno parapsicológico de fantasmogénesis por supuesto que mi deseo intensísimo de que Maradona no haya desencarnado puede hacer que yo mismo produzca la fantasmogénesis lo hemos explicado acá más de una vez en tu programa precisamente porque yo necesito confirmar que el desencarnado sigue en este plano y entonces alguien nos dirá sí, sí, es verdad abrí los párpados lo vi y me asombró estaba en mi casa me fui a levantar y ahí desapareció claro claro, claro estamos en vivo con Antonio Laceras hablamos de la muerte de Maradona y de los eventos misteriosos que están acompañando a este fallecimiento y qué pasa y ahora sí ya nos vamos a meter en el terreno de la especulación pero vos sos el que sabe como para adelantar algo de lo que pueda llegar a ocurrir Maradona tuvo muchos hijos y obviamente algunos reconocidos finalmente terminó reconociendo a todos pero en su momento hubo uno puntualmente que es el hijo que vive en Italia Diego Maradona Junior que estuvo muchos años sin ser reconocido por Diego y fue el único que no lo pudo despedir porque al tener coronavirus se tuvo que quedar en Italia no pudo estar digo obviamente yo estuve leyendo declaraciones de Dalma de Janina bueno este chico de Diego Junior también escribió una carta el denominador común de todos es algo que a mí me llamó la atención de a ver cómo cómo me lo interpretás vos algunos hablaban de querer volver a encontrar al padre en sueños y la frase más repetida fue esperame que ya nos vamos a volver a encontrar claramente hablando de la muerte desencarnar ellos para volver a estar con el padre digo este duelo que están haciendo todos que debe ser un duelo como el de cualquier persona que pierda un padre pero digo tiene alguna diferencia por la magnitud de la figura de Maradona con qué a qué voy en esto vos podés perder a tu papá y si tenés un duelo y tus amigos tus gente cercana te respete ese duelo tal vez lo podés transitar con cierta tranquilidad y no bombardeado de imágenes de tu padre del nombre de tu padre de que te hagan referencia todo el tiempo bueno con Maradona va a pasar eso y ya les está pasando a estos chicos la pregunta puntual es este duelo ¿se transita desde otro lugar? ¿puede ser un duelo entre comillas alterado o ensuciado por el por el fanatismo de los hinchas de toda la gente que todo el tiempo hace referencia a Maradona como si estuviera vivo si alterado totalmente empezando por lo psicológico cualquier estudiante avanzado de psicología sabe que una de las cosas más difíciles es ser hijo de padre famoso no hay duda que más de alguien más de uno nos podrá decir bueno pero yo soy hijo de padre no famoso me ha costado sí, sí, sí nadie discute eso pero no hay cosa más complicada que ser hijo de padre famoso padre o madre o los dos famosos porque de alguna manera viene una una energía de la cual de la cual significa que uno es un continuador y que uno debiera ser igual o mejor que aquel padre o madre o padre y madre famoso esto es muy difícil este es un tema muy delicado porque te pone a vos en una serie de responsabilidades y obligaciones de algo que la verdad no elegiste nadie elige a ver voy a nacer de este padre y de esta madre uno llega al mundo y le dicen papá y mamá bueno acá papá era Maradona y vos llevas el apellido sos el hijo no es un tema menor en cual a cualquier lado del mundo que vas y decidas pero yo soy hijo de Maradona ya te miran distinto y saben quien cuerno sos claro bueno esto genera esto genera cuestiones psicológicas energéticas bioenergéticas psicosociales muy especiales muy especiales porque en general lo que ocurre el que está fuera de la situación solo ve lo positivo no pero esto es maravilloso voy a una fila en el aeropuerto avance y le digo mire que yo el hijo de Maradona probablemente me atienda mejor no esta es la forma fácil de ver las cosas la forma real es esto implica una responsabilidad una situación de tensión de que tenés que tener una predisposición frente al mundo esto es un problema estamos en vivo es Antonio Laceras hablamos de Diego Maradona de su muerte y de los eventos extraños que ocurrieron antes y después del fallecimiento bueno te digo Antonio teníamos ganas de charlar con vos para como fue un tema recurrente toda la semana pasada dijimos vamos a planteárselo Antonio para poder ver con más claridad y poder dividir bueno esto es para psicológico esto es un hecho psicológico nosotros estamos llegando al final de esta temporada del año 2020 donde el miércoles será el último programa en vivo del año y comienzan los mejores programas las mejores historias para acompañar durante todo diciembre te voy a proponer dejar una palabra un consejo una recomendación para todos ya de cara a este mes de descanso que vamos a tener del programa y también con la audiencia y de prepararnos para el 2021 la frase es esa preparémonos para el 2021 preparémonos para el nuevo mundo que viene seamos capaces de reinventarnos todas las veces que sea necesario seamos creativos si hay algo que define la condición humana es la creatividad todas las religiones que hablan de que el ser humano esa imagen y semejanza del creador de dios del omnipotente como lo quieran llamar y que en general la gente piensa ah pero imagen y semejanza es que dios es como yo tiene cabeza tronco tórax no 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 imagen y semejanza es que somos creadores así que animémonos a reinventarnos animémonos a meternos en la nueva normalidad animémonos a ser únicos e irrepetibles a ser diferentes que eso es lo que hace la condición humana y es lo que lleva a la armonía ya sé que no es no es fácil es simple ya sé que tiene un costo que ojalá se pudiera pagar con plata no se paga con esfuerzo con inteligencia con sobre todo atreverse a recorrer ese sendero pero es el sendero de la armonía del bienestar señoras y señores Antonio Laceras en vivo Antonio que tengas un súper un súper diciembre unas buenas fiestas y un comienzo con todo porque en días pasa volando el mes nos volvemos a encontrar en la trasnoche paranormal pero obvio que son cuatro semanas cuatro semanas y media pero cuatro semanas cuatro semanas y media claves así que a reinventarse luminoso abrazo para todos antes de despedirte completamente las redes una vez más para que te puedan seguir para que estén en contacto con vos sí en twitter me encuentran como arroba las eras antonio arroba las eras antonio mi página facebook antonio las eras en instagram a las eras uno a las eras con el número uno al final y mi página web donde está toda la información sobre lo que estamos investigando lo que estamos haciendo www.antonio las eras punto ahora sí un abrazo grande antonio luminoso abrazo para todos y nos reencontramos en el 2021 sí señores el maestro antonio las eras en la super trasnoche paranormal seguimos usando numeral arcade paranormal hoy hablamos de misterios y de milagros noche paranormal paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por pepana radio pepana porque ahora tu celu es la radio llego el momento de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral arcade paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral arcade paranormal paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral arcade paranormal querés ayudarnos querés suscribirte a bebanaradio con tu aporte para que podamos seguir al aire www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandanos un whatsapp quiero suscribirme a bebanaradio al 11 27 84 107 3 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral arcade paranormal numeral arcade paranormal suban el volumen llego el momento historia central estreno en el aire esta es la historia real de el pacto en primera persona les escribo esta historia hoy 28 de noviembre de 2019 pero no la den a conocer hasta dentro de un año como mínimo si en esa fecha no envío un correo significa que no logré mi cometido no voy a darles mi nombre tampoco decirles en que década brillé soy un músico bastante conocido ya tengo demasiado con la sombra que me persigue como para que los periodistas amarillistas me estén detrás por si se lo preguntaron alguna vez si es verdad eso que algunos le vendimos el alma al diablo no es puro humo es algo que en el rock pasa desde chiquito amé la música y tuve facilidad para tocar cualquier instrumento puede que sea ser fantasía mía pero recuerdo que desde chico algo se había fijado en mí a los siete años me regalaron una guitarra recuerdo que vino en una caja grande de correo argentino el código de barras terminaba con los números 666 claro que a esa edad yo no sabía nada del tema pero los recuerdos se fueron ilvanando con el paso del tiempo como los hechos extraños una sombra en la ventana del salón de música un viejo de traje sentado en un banco de plaza con un perro negro al lado observándome mientras salía del coro de la iglesia y otras cosas innombrables cuando terminé el colegio mandé todo al diablo y no me anoté ninguna carrera sabía que tenía talento y me dediqué a perfeccionarme todos quedaban impactados pero faltaba algo sentía envidia envidia al ver triunfar a otros que obviamente no poseían mi talento me acuerdo de aquella noche en la que estaba en un bar con mi guitarra haciendo covers el público en ella mosqueó pero cuando después tocó una banda desafinada que sonaba para la mierda enloquecieron enojado fui a la barra pensaba salir de ahí después de tomar un poco de whisky y tirarme bajo un tren mientras tomaba alguien me habló desde atrás sos bueno pibe muy bueno pero te falta algo puedo notarlo me di vuelta ahí estaba el mismo viejo que había visto en la plaza el tema es que en ese entonces yo tenía nueve años ahora tenía veinte y el tipo seguía apareciendo igual vestía un sobre todo largo y un sombrero marrón el mismo saco y sombrero que usaba aquella vez en la plaza le pregunté de mal humor quién era no andaba con ganas de andar charlando con un viejo con pinta de bufarra eso no importa pibe vos decime quién querés ser me miró fijo sonreía mostrando un diente de oro vestía un traje azul y sus ojos eran acorazados negros sin brillo un vacío espectral le dije tajante y sin vueltas que quería ser famoso una estrella de rock ah eso pensaba bueno seguime el viejo se levantó y lo seguía hacia afuera subimos a su auto un Ford Galaxy negro le dije en broma que si quería ser el diablo podía aparentarlo con un mejor auto se volteó y me miró perversamente recuerdo observar como el auto esquivó varios coches sin que el volante se moviese mientras me hablaba pude haber sido un degenerado que mata pibes y te subiste igual pero no soy malo como dicen dijo sonriendo todo el trayecto hasta el cementerio de la chacarita fui callado que vamos a hacer acá dije asustado era plena noche no se veía a nadie y por más viejo que fuese el tipo se andaba calzado no quería que usara mi cabeza para su revólver tranquilo pibe tenés que iniciarte bien no había vigilante alguno en el cementerio y el tipo abrió la puerta como si nada caminamos un largo trecho algunos dicen que ven sombras en los cementerios juro que vi sombras huir de este tipo mientras avanzaba ah si acá es dijo con tono perverso impactado vi que estábamos en la tumba de Carlos Gardel le pregunté que haríamos ahí y le dije nervioso que ni en pedo pensaba andar ultrajando tumbas de la gloria de la música mirá pibe vos querés fama pero tu alma está demasiado limpia te pediría un huesito nomás de recuerdo pero a este no le quedó nada el anciano emitió una risa leve y sus ojos brillaron a la luz de la luna le di la espalda y oriné en la tumba del morocho del abasto mientras por lo bajo canturriaba manianas del abasto ah veo que tenés potencial bien pibe bien además este me debe una se murió sin pagar la deuda nació en Francia pero me cagó como buen argentino de ley bueno no importa ya estás un poco sucio pibe podés iniciarte por lo bajo dije espero que valga la pena y cuando me di vuelta el viejo ya no estaba semanas más tarde luego de uno de mis shows acústicos en un bar se me acercó el bajista de una banda para invitarme a ser parte de ellos porque el miembro original estaba reventándose de falopa en su casa ese fue el inicio de mi ascenso a la fama y mi descenso a los infiernos el éxito fue instantáneo y arrollador sexo drogas y todo lo que una mente perversa pueda concebir tocando algún que otro rock and roll que sangraba oídos discos de oro y giras por varios países fueron moneda común del anciano aquel no volví a saber nada hasta hace unos años mientras probábamos sonido para un show nuestro baterista vino a mí con rostro serio che hoy tenemos que parar se agarraron fulero afuera hay un pendejo degollado observé al público estaban todos eufóricos e impacientes y entre la masa de fanáticos el rostro del anciano se destacaba podía oír su voz en mi mente como si me hablara al lado dale para adelante así mueran un par más esa noche decidí que había que tocar la cosa fue empeorando no sé si aquel viejo perverso quería volverme loco para llevarse mi alma pero comencé a tener horrendas visiones una tarde fui a revisar la acústica del escenario en un teatro de Balvanera donde nos habían ofrecido tocar subí al escenario y cuando observé las butacas casi me caigo había en ellas pedazos de cuerpos cercenados desperdigados una risa macabra retumbó la acústica era excelente pero salí corriendo quise darme un descanso de la banda aquella horrible visión me acompañó durante semanas finalmente cuando me sentí mejor sucedió en un edificio cercano al teatro que explotó por una pérdida de gas y murieron todos sus habitantes varias veces intenté matarme pero fallé y él me terminó castigando una vez tomé pastillas pero terminé vomitándolas involuntariamente al poco tiempo luego de un show salió una noticia un loquito mató a martillazos a su familia el pibe se mandó un cóctel brutal de pastillas después de un show nuestro quise separar la banda pero la noche en la que estuve a punto de romperla volví a tener una horrenda visión el público estaba en carne viva con humo saliendo de las llagas diez días más tarde una escuela secundaria ardió ni todos los bomberos y socorristas pudieron hacer mucho murieron casi 150 personas entre alumnos y trabajadores esto ya era horroroso y trágico pero lo peor estaba por venir busqué gente que supiera aunque fueran satanistas para que me ayudaran a romper el pacto uno de ellos me dijo el diablo no actúa así lamento decirle que con los años le diste tu sucio poder a un ser del bajo astral que se hizo pasar por el diablo no te va a dejar morir se alimenta de tu miedo me miro al espejo y veo mi rostro demacrado muriendo aunque los demás me vean bien poco antes de otro show había tenido la visión de un colectivo teniendo un brutal accidente en una autopista de esta ciudad de la furia y pobres corazones que es buenos aires durante semanas me disfracé y tomé aquel colectivo esperando que ocurriera ese accidente que acabase con mi vida finalmente ocurrió pero yo salí caminando ileso sin un rasguño entre los cadáveres mi vida no sabe a nada la sal no sal ni el azúcar endulza me siento vacío y solo en este mundo tan solo cuento esto para que nadie más caiga en esto supongo que mi fin está cerca en mis visiones veo al público usando máscaras de tela cubriendo sus rostros los que no las tienen tosen y caen muertos sin que nadie se les quiera acercar y cada noche veo al anciano más cerca del escenario siento el fin de todo demasiado cerca quise el oro y el moro y ahora estoy condenado a un sueño infinito que no quise soñar mientras aquel sonríe mejor que nunca el mejor modo de ganar la fama es pelear por ella yo quise todo demasiado fácil y este es el precio a pagar nada en mi vida fue más peligroso que mi estupidez esta historia es real Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu ser es la radio super trending topic en una jornada super especial porque se fue el arcade numeral arcade paranormal tendencia en la Argentina numeral arcade paranormal arcade que ya tiene nuevo dueño que obviamente estamos esperando ahí que aparezca numeral arcade paranormal numeral arcade paranormal gracias a todos por participar con nosotros y llega el momento de empezar a cerrar el programa pero saben ustedes que quedan los últimos dos programas mañana en vivo mañana primero de diciembre en vivo pasado dos de diciembre en vivo jueves tres de diciembre lo mejor del año y a partir de la semana que viene de la otra ya van a salir todos los programas con las mejores historias centrales hasta fin de año todas las historias centrales las de este año las de los años pasados van a estar saliendo en vivo en la trasnoche paranormal y volveremos en enero del año que viene el veinte veintiuno pero pueden seguir suscribiéndose primero para que volvamos y después para seguir ayudándonos May claro la suscripción es absolutamente voluntaria son ciento cincuenta pesos por mes que podés abonar en tarjeta de débito tarjeta de crédito o en efectivo a veces me siento telemarketer diciendo este este speech viste siempre lo mismo podés abonar en tarjeta de crédito de débito pero es verdad es lo que es lo que tienen que saber todos aquellos que se están sumando a la trasnoche paranormal que tienen ganas de ayudar a Bebana que la suscripción es absolutamente voluntaria y que son ciento cincuenta pesos por mes que pueden abonar de varias formas así que si tienen dudas quieren saber cómo hacerlo once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres mandan ahí un whatsapp chicos me quiero suscribir y te respondemos señoras y señores viene volando por los cielos de Buenos Aires en este super lunes treinta de noviembre arroba Centu el águila bienvenidos Centu lunes por la madrugada madrugada mueva 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 excelente la voz te salió muy bien la voz viste es Miguel abuelo es Miguel abuelo viste viste no si si estoy hecho un erótico aquí me encantó me encantó bueno ya estamos bueno buenas noches ya estamos cerrando el año bajando de la persiana a noviembre estamos a minutos de diciembre nada más que dice en diciembre vamos a descansar todos cómo va a ser tú vos te vas de ocasiones en enero pero cómo va a ser tu diciembre también me imagino de un poco más de descanso no Centu si salir un poco más viste sacar a respirar a los más chicos poder realizar algunas actividades que tengan con la lectura y bueno y en definitiva empezar a darle un poquito más de ritmo normal a la casa porque también viste claro cuántos meses van che ya de desde marzo pensá que diez meses ocho ya diez y desde marzo diez meses no sé a mí en un momento la cabeza se me detuvo chicos que dejé de contar ya nueve meses nueve meses adentro es mucho nueve meses nueve meses para enero serían diez entonces claro no y viste uno tiene que empezar también a conquistar este espacio espacio que le hemos cedido a la distancia claro claro che y hoy vamos a plantear hablar de cambiar para sobrevivir veníamos hablando la semana pasada el día de la muerte maradona de esto de que cada uno digamos tiene la posibilidad de tomar decisiones en su vida a veces tenemos que cambiar para sobrevivir capaz que el sobrevivir no es literal no en algunos casos sí pero digo el sobrevivir es el hecho de seguir este viviendo no tenemos que cambiar es necesario cambiar en algún momento o en algunos momentos de la vida acento sí es necesario imprescindible no me parece que sea algo optativo sino que también la mismo contestar de la vida o la mismo contestar de situaciones en la vida a todos nos ha exigido cambiar bueno pensemos desde lo más sencillo que es pasar de ser niño adolescente adolescente a joven adulto ahí se generaron cambios innecesarios genuinos naturales y también otros que bueno se fueron también dando por circunstancias que cada uno tendrá que repensar ver o memorizar de su vida de las circunstancias de su familia de su trabajo yo creo que este año bueno en relación a lo laboral una gran cantidad de compatriotas nuestros han tenido que forzar un cambio para poder sobrevivir eso es esencial y bueno forma parte vuelvo a decir del ADN de lo que significa vivir de lo que significa ser persona ser pensante y ser libre y poder llevar también adelante desde mi libertad decisiones y la mayor decisión que es vivir ¿y qué le pasa May con esta frase cambiar para sobrevivir? si yo lo escuchaba atenta a Centu y me parece que es fundamental nada uno tiene que pensar que todo es dinámico ¿no? o sea la naturaleza nosotros somos parte de ella todo es dinámico nada queda estático lo que es estático está muerto entonces nosotros somos un constante cambio en las decisiones que tomamos en las decisiones que dejamos de tomar también o sea a mí me da la sensación de que nos estamos reconfigurando todo el tiempo a partir de tomar decisiones respecto a las cosas que ya no queremos más en nuestra vida ¿no? ponerle no sé cambio de hábito cambio de actitud cambio de carrera cambio de profesión cambio de círculo de personas puede ser también me da la sensación que uno se va moviendo buscando el bienestar consciente o inconscientemente y dejo aparte a todas las personas que como hablábamos la otra vez tienen alguna alguna cuestión psicológica que no buscan el placer sino que que van buscando el sufrimiento porque es un modo de vivir también que han encontrado ¿no? y también pero dentro de esto mira que loco mientras lo digo lo pienso también es una manera de sobrevivir ir buscando ir buscando esas cosas porque hay motores de todo tipo en la vida hay gente que tiene como motor el conflicto como motor el drama como motor la alegría como motor el deseo no sé entonces sí me parece que estamos en constante transformación y que es necesario para para recordarnos por sobre todas las cosas que que estamos vivos y que y que todo mañana puede ser todo distinto y que depende muchas cosas no dependen de nosotros pero la mayoría yo creo que sí bueno si se quedan pensando es la idea y si quieren compartir su reflexión numeral arcade paranormal numeral arcade paranormal cerramos el lunes con la bendición de Alejandro Centurión en su rostro sus historias sus presencias nuestros rostros historias y presencias Luis M Mario Agüero y cada uno de los que nosotros también queramos hacer presentes familiares amigos compañeros personas que tal vez ya no están físicamente al lado nuestro porque ya desde la luz de la eternidad de la luz de la vida también nos acompañan y es en ellos hoy donde queremos centrar nuestra atención en todos esos seres queridos que tal vez en este año han tenido la la pascua la pascua vital que los ha llevado también a una situación de mayor paz de mayor plenitud más allá del dolor más allá de la tristeza de la necesidad de su presencia bueno ellos también cobijan un abrazo eterno permanente un abrazo que también quiere renovar en nosotros el deseo del amor el deseo de poder llevar adelante los sueños que ellos compartieron y que también dejaron sembrados en nuestro corazón en nuestra vida por eso también queremos abrazar en este cierre de año a todas aquellas personas que han forjado en nosotros una identidad y valores y que por sobre todas las cosas han puesto la raíz más importante de nuestra vida que es la raíz del amor señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión para cerrar el lunes y para cerrar noviembre pueden seguir usando el numeral Arcade Paranormal el numeral Arcade Paranormal ya viene el bonus acá en Concepto 95.5 acá en Bebana Radio y mañana volvemos ya para los últimos programas del año en vivo así que mañana nos vemos May qué cagazo con las historias ¿no? ahora sí después de la bendición de Cento el Águila a dormir y que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor llegamos al final ya en estos últimos tres programas y como siempre te invitamos a mandarnos un audio contando qué significó puntualmente este año tras noche paranormal para vos como te acompañamos este año tan particular del que venimos hablando tanto lo podés mandar por un audio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 o podés escribir en Twitter numeral Arcade Paranormal numeral Arcade Paranormal qué significó este 2020 para vos la trasnoche paranormal mañana y pasado últimos dos programas en vivo del año y volveremos el año que viene pero igual durante todo diciembre lo mejor del año en las mejores historias va a estar bueno también escucharnos si quieren acompañarnos en las mejores historias